¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial con tres buenos amigos, con una muy buena noticia. Primero presento a los dos Fernandos. Fernando Cárcamo y Fernando García Coman, ¿es tu apellido? Giacomán. Giacomán. ¿Cómo andan, güey? Todo muy bien. Muchas gracias tú, Roberto. ¿Qué tal? También bienvenidos al podcast. También, obviamente, mi compa Mauricio Pérez Vargas, manager amigo. Hermano. Hermano. Gracias, un honor para mí estar de vuelta después de 260 capítulos. Tuviste uno de los primeros capítulos y te estamos hablando de El Creativo como cuarenta y tantos y quieren saber un poco más la historia de este señor. Ahí compartes algunas cosas que no me acuerdo bien de ese capítulo, güey, solo recuerdo que fue un buen capítulo, fue una buena plática. Estuvo chida la plática. Un buen regreso. ¿Hace cuánto tiempo? Un buen regreso. Ahora con ustedes. Pues, ¿qué será? ¿Dos, tres años? Ya bastante. Sí, fue incluso ya varias fases de Creativo. Tu capítulo lo grabamos antes del regreso de Creativo, cuando entró en break. Sí. Porque fue como el cuarenta y cincuenta y Creativo regresa como en el capítulo sesenta, que ahí fue donde ya no dejé de publicar episodios. El tuyo es de la camada de antes. Te tocó un estudio todavía anterior al viejo. O el escritório acá. Pero anterior al que, pues, al que muchos de los episodios se popularizaron. Sí, sí, sí. Con GoPros incluso grabamos, sí. Sí, 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 sí. Te tocó un Creativo old school, güey. De hecho, llevabas, llevabas como un, uno, un mes, tal vez dos meses a lo mucho de haber sacado Creativo, el libro. Sí, ¿verdad? Porque hablamos de Creativo y me acuerdo que me diste uno de los primeros ejemplares. Se diste toda la transformación. Sí, güey. O sea, fue, o sea, cuando recién salió el libro de Creativo, por esas fechas fue cuando vine, porque... Fue el Creativo cincuenta y uno. Yo lo estaba leyendo, güey. Sí, fue agosto del dos mil diecinueve. Ya tenía, ya tenía el Creativo un poco de tiempo. Sí. Ya varios años. Bueno, no sé, güey, ¿cuándo salió el Creativo? El Creativo salió en el dos mil dieciocho. Tenía, tenía, pues, ya publicados unos, unos ocho, nueve meses. Llegó años. Hace tres años, dice ahí. Sí, hace tres años. Pero sí, güey, otros, otros. Se ven bien cambiados los dos. Cincuenta y uno. Sí, yo más, güey. Yo tenía otro corte de pelo, traía ahí. Mi chongo. Me hice Creativo, todavía no me crecía el chongo. Ustedes, la neta, bastante igual, güey. Yo me veía más mamadito, ¿no? Sí, estaba más flaco. El gem, el gem, compadre. Sí. Sí, no, pues, es que casarse, güey, causa estrago, o sea. Pero bueno, independientemente de esto, la razón por la cual estamos acá, que sale en la pantalla o en la toma abierta de este podcast, es que hoy estamos celebrando, que de hecho les quiero convocar un brindis. Un brindis. Esta nueva alianza que estamos haciendo. Yo con agua. Esta sociedad. Salute. De la empresa Paradise. Un gusto. No, hombre, güey, para mí la neta es un honor y un gusto. Y pues por eso estamos aquí en este episodio, digo, también aparte de platicar un poco sobre la historia de Paradise y sobre qué es esta empresa, en qué consiste, cómo empezó. Pues también obviamente queríamos cotorrear sobre temas relacionados con el mundo del cannabis, de la marihuana, que sé que ustedes son expertos porque he platicado ya bastante con ustedes a lo largo de estos meses que nos hemos estado conociendo y la neta saben bastante de la industria. Entonces creo yo que tanto para Mauricio como para mí va a ser un capítulo en donde vamos a preguntar muchas cosas y también conocer un poco más de la industria. Pero antes de empezar me gustaría que se presentaran, güey. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde surge esta empresa? ¿Cómo empezó, güey? Bueno, pues surge en 2015, ¿verdad? En febrero del 2015, sí, en el 2015. Sí, acá dice el logo desde el 2015. Sí, aperturamos la primer sucursal en el 2015 aquí en Monterrey, en San Pedro, donde vivíamos. Tuvimos la oportunidad de poder exponer un nuevo modelo de negocio con todo este tema informativo sobre los beneficios del cannabis. Bueno, se fue ampliando el conocimiento también conforme la marcha. Abrimos la primer sucursal en el 2015. Pero a ver, antes de eso ustedes eran consumidores, les gustaba la industria, veían en Estados Unidos, güey. ¿Dónde les empieza? O sea, ¿cómo empiezan? ¿Cuándo te fumaste tu primer porro, güey? Bueno. Pues yo creo que es con el círculo de amigos, ¿no? Donde uno va empezando a conocer lo que es el cannabis. Es algo muy normal ahora, en estas generaciones, encontrarte con el cannabis. Y pues nosotros lo vimos como un área de oportunidad, empezando porque ya conocíamos gente que consumía, ¿no? Y pues bueno, dijimos, vamos a abrir un negocio, a formalizar algo. Y empezamos con la primera tienda. Y pues fue, fue algo que fue agarrando vuelo en el camino. Al principio, pues como te digo, iban amigos. Y luego empezaron a ir amigos de amigos. Y en un momento, pues ya iba gente que no conocíamos a la tienda. Y ahí fue cuando dijimos, wow, o sea, esto de veras está empezando a jalar. Y también el nicho de gente que habíamos que entrar. O sea, nosotros pensando que iba a ir pura chaviza y así. Y no, pues nos contuvábamos con gente adulta, a veces papás de amigos, inclusive, que entraban. O sea, muy común. Y pues bueno, a final de cuentas nos vimos en una industria donde hay mucha oportunidad. Y en México, pues no se ha explotado de la manera adecuada. A falta de una buena regulación. Y por lo mismo, pues empezamos sencillamente con una sucursal. Y de ahí, la oportunidad de crecimiento que la vimos en esa misma sucursal reflejada. Pues empezamos a ver cómo seguir abriendo sucursales. Oye, pero esa fue la, ya ves que me habían contado la historia. Digo, también para que la gente conozca. O sea, esa fue la primera sucursal, ya ves que tenían otra marca, ¿no? Sí, teníamos otra marca. Y luego como que fue migrando a lo que es hoy, que pues Paradise, pues ya es una empresa muy grande. O sea, ¿cómo fue ese tema de la primera tienda con otra marca? Y luego, ¿cómo migra a lo que es hoy? Sí, pues fue toda una transformación. O sea, primero abrimos esta sucursal. Como al año abrimos la segunda y vemos el interés de las personas de adquirir el modelo de negocio. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo lo compartimos con toda la gente? Y empezamos a estudiar cómo desarrollar el modelo de franquicia. Entonces empezamos a juntarnos con gente que había franquiciado negocios, con empresas que se dedicaban a desarrollar modelos de franquicia. Y nos empezamos a empapar e informar cómo franquiciar el negocio. A finales del 2016 abrimos la primera franquicia. Y así fuimos consecutivamente aperturando franquicias. Primero aquí en Monterrey. Y después, pues ya nos expandimos en toda la república. ¿Cuántas ahorita sucursales hay? Ahorita hay 111, ¿verdad? Que ha hecho también un anuncio de los libros, el arte perder, el libro creativo, también ya están disponibles en todas las sucursales. Que es un anuncio también que se me ha olvidado anunciar al principio, pero es bien importante para mí, perdón que los interrumpa, porque no había distribución física de mis libros. O sea, todos los libros que había vendido hasta la fecha habían sido a través de distribución en línea de mi página de internet. Y ahora ya en todas estas sucursales ya van a estar disponibles ahí los libros, con un póster que me tomaron una foto que no la he visto, pero está un poco maniable. Van a ver a Roberto en 3D, tamaño original. Tamaño real parado. Tamaño real en la sucursale. Por si quieren también ir a echarse la foto, los invitamos. Entonces empiezan en el 2016, güey. ¿Cómo les empieza a agarrar ustedes la mentalidad de empezar a hacer los negocios? Porque también siento que mucha de la concepción que se tiene de la persona que fuma mota es mucho del vato como que de ideas, ¿no? De que se queda en el mundo de las ideas, no ejecuta y dentro del trip estás como que hablando y se te ocurren un chingo de ideas, pero a fin de cuentas muchas veces la marihuana incluso se vuelve una herramienta para no ejecutar las ideas. Claro. ¿Cómo lo hicieron para que no les pasara eso? ¿Ya tenían experiencias en negocios previos o cómo lo hicieron? Bueno, pues sobre la marcha, como dice Fer, un dicho que me gusta mucho, dice vamos volando y construyendo el avión al mismo tiempo. Entonces fuimos desarrollando y consolidando el proyecto y trabajando todos los días con la visión clara de hacia dónde tenía que ir. Y algo que nos impactó mucho también fue cómo llegamos a toda el área médica. Ahorita el 70% de las ventas en sucursales es reflejado en el área de salud. Entonces empezó en una fase 1, lo vemos en tres fases. La fase 1 es la venta para fumadores entusiastas, lo que son pipas, bongs, grinders, todos los artefactos. La fase 2 es la venta de productos de CBD, ya es de cosmetológicos, medicinales, alimenticios, para mascotas, todos los productos derivados de CBD. Y la fase 3 son los productos de THC que estamos esperando la regulación para ampliar el portafolio en todas las sucursales. ¿Y desde un principio lo analizaron en esas tres fases? Fíjate que también la experiencia dentro del punto de venta te va ampliando la visión de hacia dónde va la industria. Y nos hemos dado cuenta al visitar otros países donde las regulaciones han avanzado en formas médicas, en forma industrial, en forma lúdica. Y ahí es donde vemos las oportunidades que México está malamente ahorita desaprovechando por las coventuras de tiempos. Es un momento muy importante para podernos poner en una posición competitiva para esta industria poder ser líderes y poder tener una buena fuerza dentro de la misma industria. Entonces no hay muchos países donde hayan avanzado fuertemente en esto, pero sí hay varios en Latinoamérica y también en América como Estados Unidos, Canadá, que han avanzado muy fuerte y la visión ha empezado y se ha ido tropicalizando estas fases entendiendo hacia dónde va la industria y también conforme a la regulación en México. Esta fase 2 que comenta Cárcamo, hemos llegado a ella en el 2019, cuando la regulación permitió el poder incorporar los productos a base del cáñamo y todos sus cannabinoides sin tomar en cuenta los que son deltas o THC, que viene siendo la parte psicotrópica de la planta. Entonces todos los otros cannabinoides aprovechan muy bien para poder crear N cantidad de productos sobre giros cosméticos, sobre productos para mascotas, alimenticios. Para la raza que no le sabe como a los tecnicismos del idioma que ustedes manejan, el THC es cuando dices la parte psicoactiva, es como que lo que te va a sentir high. Mira, gracias, qué bueno que mencionas esa parte. Sí, veáense lo más simple posible, porque el chile incluso yo muchas veces no sé de qué están hablando, me ha amaurido también perdido. Claro, claro. Pues miren, cannabis es el nombre de la familia, como decir cítricos, hay toronjas, naranjas, mandarinas, limones, varios tipos de cítricos. En el tema del cannabis es lo mismo. Existe la marihuana, que la marihuana es la planta que contiene el THC, que es el psicoactivo de la planta, es la parte lúdica y también medicinal. Y el cáñamo, que es la otra variante de la familia del cannabis, es la parte industrial de la planta. Con esta se puede hacer todo tipo de productos, desde fibras, alimentos, textiles, se industrializa esa planta y se transforma. ¿Y la diferencia entre la marihuana y el cáñamo se llama? Es el THC. El THC, pero la planta a simple vista se ve igual. Tiene apariencias diferentes, es decir, el cáñamo es más delgado, mucho más alta la planta, por lo mismo por todas sus propiedades industriales. Ese es cáñamo. ¿Y la otra? La flor que genera, saca una flor que también se fuma, pero no tiene el THC. Es una flor rica en CBD y en otro tipo de cannabinoides. Y la marihuana es la planta que sí tiene el THC, que es decir que la flor produce este THC que te da el efecto psicoactivo. Ok, o sea, sí son a simple vista muy similares, ¿no? Sí, es como decir perejil y cilantro. O sea, tú los ves y dices, es casi lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, cada uno tiene sus diferencias. ¿Y sembrar cáñamo es legal ahorita? En el país no es legal sembrar todavía. Ni marihuana ni cáñamo. Ni marihuana ni cáñamo, menos que tengas tu permiso de autoconsumo. Eso sí, hay un proceso un poco ahí largo y tedioso que se tiene que hacer para poder tener un permiso de autoconsumo con la cofepris, el cual te permite poder tú cosechar en tu casa tus plantas para tu autoconsumo, portar, poder consumir, pero no la comercialización de la planta, que eso es lo que la industria necesita en un momento. Con el cáñamo hacemos más los productos medicinales. Nosotros empezamos a ver todos los beneficios que ayudaba para el insomnio, diabetes, epilepsia. O sea, empezamos a ver todas las bondades que ayudaba el cannabis en otros países y vimos una gran área de oportunidad. Y en esta fase 2 vimos la oportunidad de implementar consultas médicas adentro de las sucursales. Tenemos, y son consultas novedosas, tecnológicas, porque son unas cabinas donde tú al ingresar a la cabina y cerrar la puerta se prende una pantalla con un doctor que te está atendiendo en vivo. ¿Este qué tomas el micro? Te está atendiendo en vivo el doctor y te dosifica la dosis de cannabidiol que requiere según tu peso, tus padecimientos, lo que estás tomando actualmente. Entonces tenemos la primera red de doctores especializados en cannabis donde brindamos la atención médica en todas las sucursales. O sea, tú ingresas en una sucursal en Cancún, a esta cabina, o en Guadalajara, o en cualquier estado de la república, y te estamos atendiendo de manera virtual en el momento. Sí, esta orientación es algo que ha venido a desestigmatizar y a también a normalizar el uso y el beneficio de la planta, a tal grado que ahora en las cabinas, en un principio era hacia el tema médico, que es lo que más se ve, pero también va gente adulta que nunca ha probado el cannabis y quiere probarlo de alguna manera y se mete a las cabinas y los doctores pues le informan, a ver, tú has fumado alguna vez, no, pues no he fumado, qué edad tienes, estás grande, para qué la buscas, para dormir, para tal. Entonces los vamos orientando para poder también hacer un consumo responsable a través de estas cabinas, porque es muy importante llevar la regulación de una manera responsable hacia un consumo recreativo responsable y un uso medicinal informado. Entonces de esa manera es con estas cabinas como hemos ido penetrando toda esta normalización e información de lo que trae la planta como beneficio hacia todos los pacientes que entran a las sucursales. Es que sí, sí es difícil para mucho recomendar estas sustancias cuando no existe una regulación médica, porque también de repente puedes comprar algo que viene con una dosis que estiman que tiene tanto, pero si no existe este rigor médico, no está la garantía y el seguimiento de un profesional para darte. Totalmente, y también la garantía en la calidad de los productos, porque hay productos ahorita con este boom del cannabis, que mucha gente ha empezado a hacer en casa comentando que tiene CBD o que tiene algún derivado del cannabis, inclusive gente que ha falluqueado o metido productos al país, pero no tienen una trazabilidad ni una seguridad de que el producto que te están vendiendo cuenta y tiene la dosificación de lo que marca. Y tampoco va de la mano de un acompañamiento médico para garantizar un funcionamiento. Y eso por ejemplo en el tema específicamente del cáñamo, ¿quién lo regula? ¿La COFEPRIS? Bueno, es un tema de regulación. Sí, la COFEPRIS regula todo lo que es. Ya la regulación en general de cannabis si regulan todos los órganos de gobierno. Sí, digo, va a caer en un órgano la comisión del cannabis, que se va a hacer un instituto que va a regular todo lo que es el cannabis, las licencias, en general todo lo que va con la industria, pero aún no se sabe dónde va a caer este instituto, quién lo va a controlar, si la COFEPRIS, si algún otro instituto de gobierno, si va a ser autónomo. O sea, ahorita está como en proceso de ver a quién le va a recaer la responsabilidad de regular todo esto. Sí, un proyecto de ley de regulación que todavía no está definido para que así se apruebe y de esta manera sea la regulación. Entonces, hay proyectos, iniciativas de ley que han pasado, pero todavía no hay una la cual ya sea la definitiva y que esa va a regir cómo se va a regular el cannabis. Y esa parte, a mí me sorprendió mucho y creo que las primeras conversaciones que tuve con Roberto después de juntarme con ustedes, son vatos bien morros que de pronto han hecho una empresa muy exitosa. ¿Cómo es? Y aparte, en una industria que tiene un tabú alrededor de él, o sea, tiene como estas tal vez misconceptions de decir oye, pues no hay regulación, entonces es ilegal cuando realmente no es así o se genera mucho crimen organizado alrededor de él. O sea, ¿cómo dos güeyes tan chavos logran como, por ejemplo, el detectar que del cáñamo puedo traerme productos de CBD y de repente, oye, pero no me los puedo sembrar porque es ilegal, ¿dónde los produzco? ¿Cómo me los traigo? O sea, ¿cómo se genera todo ese proceso? Todos los productos de CBD son de cáñamo. O sea, ¿hay manera de sacar de marihuana productos de CBD o van a tener THC, entonces, por ende, sol ilegales? Mira, cuando tú haces el extracto del CBD ya en la flor, pues lo que extraes únicamente es el CBD. Entonces, las plantas que mayormente se utilizan para la extracción del CBD son las de hemp, porque tienen más concentración de CBD en la flor. Y si tú lo haces una de... ¿Qué es hemp? Hemp, bueno, de... El cáñamo, el cáñamo, el cáñamo, el cáñamo, es el nombre de la... Ok. Este es el nombre igual, pero es en inglés, cáñamo, ejemplo, es lo mismo. Y eso que dices, Mau, es totalmente una incongruencia de parte del gobierno, porque no se puede cultivar, pero sí se puede importar. Entonces, no tiene sentido. Entonces, nosotros ahorita importamos la materia prima, transformamos en nuestros laboratorios y distribuimos a todos los puntos de venta, pero aquí pudiéramos cultivar, aquí pudiéramos hacer el extracto del cáñamo y no tener que estar importando de nuestros vecinos la materia prima para poder transformar los productos. Y estaba acuerdo que hay, o sea, digo, hay un chingo de... Sí, México tiene la oportunidad y la zona geográfica para ser potencia mundial en la industria del cannabis. ¿Y por qué pasa eso? Porque está como en una transición, o sea, antes ni siquiera era legal importarlo y ahora sí, entonces van paso a paso. Lo que pasa es que clasificaron la planta como si fuera lo mismo, como si el cáñamo y la marihuana fuera la misma planta. Como si el cannabis es lo mismo. Son dos plantas distintas. O sea, tacharon al cannabis. Ajá. Entonces, por falta de información. Ya. Y eso es lo más importante, el poder informar a la sociedad y al gobierno, estar empujando con una iniciativa, haciendo lobbying adentro del congreso para informar a toda la gente los beneficios que tiene el cannabis y cómo va a ayudar al país esta medicina ancestral que es el cannabis. Es que sí hay mucha ignorancia y me incluyo, la neta. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que había dos tipos de planta, el cáñamo y la marihuana. Hasta ahorita que me dijeron, digo, sé que lo habían mencionado, pero como que yo partía de que, bueno, pues es una manera de referirse prácticamente a mí, pero hasta ahorita que empezamos a platicar, son dos hermanos, realmente son dos plantas distintas dentro de una misma familia. ¿Hay algún tercer hermano ahí perdido, un cuarto hermano que también tenga unas propiedades interesantes o son estas dos? No, pues son esas dos, digo, son las variaciones, marihuana sativa, marihuana índica. Lo que sí es que con la investigación vas desarrollando más, por ejemplo, el CBD es reciente, pero ya está saliendo la gente que se está informando que es el CBN o que es el CBG. El CBD es un compuesto. Es un compuesto. Es una molécula, como el Taches es una, el CBD es otra molécula, pero hay muchas moléculas del cannabis. Por ejemplo, el CBG ayuda para dormir, el CBN ayuda contra el estrés, entonces cada canabidoide te va ayudando en específico sobre algo, porque nosotros tenemos algo en nuestro cuerpo que se llama el sistema endocanabidoide, que tenemos dos receptores, el CB1 y el CB2. El CB1 protege tu sistema neurológico y el CB2 protege tu sistema inmune, entonces es súper amplio y embona exactamente en esos receptores. Si he visto ilustraciones de ese proceso que describes, ¿por qué el THC y el CBD se volvieron los dos elementos más protagónicos? Mira, al cannabis le hace falta mucha investigación por detrás, también por los tiempos de lo que lleva regulado, no hay mucha información ni pruebas de lo que hace cada canabinoide, entonces hay muchas propiedades que faltan inclusive de saber de lo que puede generar la planta. Entonces el THC se ha convertido y ha sido uno de los más reconocidos, obviamente por el efecto psicoactivo que causa, y el CBD pues es un canabinoide muy bondadoso que vino a ayudar a muchas personas en muchos tipos de tratamientos, no es algo que curas, sino es algo que te ayuda a llevar un mejor estilo de vida, y el CBD vino a ayudar en muchos productos ya con el ingrediente activo para poder causar este beneficio a la salud. Y el THC también es medicinal, además de ser psicotrópico, por ejemplo hay una niña aquí en Monterrey que tiene, se llama síndrome Lennox, el tipo de epilepsia que tiene, y no solo con el CBD de la calma, el CBD sí le baja mucho las convulsiones, pero a ella le dan full spectrum, o sea le dan CBD y THC, y yo la he visto convulsionarse y cuando le dan la jeringa con THC y CBD, va en automático baja, es impresionante. ¿Tú has visto eso aquí en Monterrey? Sí. ¿Por qué lo viste güey? O sea, ¿cómo terminaste viendo eso? Se llama Raúl Elizalde, él ha apoyado mucho también en el tema de la regulación, y tiene una hija que se llama Grace, de hecho salió en todos los periódicos a nivel nacional, porque fue la primera persona en poder consumir un producto legal de cannabis, entonces, pues bueno, yo estuve viéndolo ahí con Grace, todo su proceso y trabajando de la mano con Raúl, y a mí me impresionó ver eso, ¿verdad? Y lo ves, y no solo los humanos, sino todos los mamíferos, o sea tú pones en YouTube perros con epilepsia, y les dan, están temblando los perritos y les dan su jeringazo y dejan de... ¿Y el THC o el CBD es el que acaba haciendo eso, o una mezcla de los dos? Es una mezcla de los dos, lo mejor es full spectrum, o sea que tenga todos los canabidoides, no solo CBDHC, sino todos los canabidoides de la planta. ¿Cómo se da la primera interacción del humano con el cáñamo, con la marihuana, o sea, al principio se la comían y empezaron a tener efectos, o cómo fue? Es antiguísimo, desde la China, muchos lo usaban el cáñamo para lo textil, la tela de los, ¿cómo se llama? de los barcos, son hechas de cáñamo, la constitución de Estados Unidos está hecha con hoja de cáñamo, entonces el cáñamo era una fibra que se utilizaba muy fuerte en toda la industria textil. ¿Qué cabrón eso, güey, de la constitución de Estados Unidos? Pues luego, ¿cuándo saltan de, vamos a usarlo en materia textil o de papel para... O sea, ¿cuándo notan esos efectos? Que se le empiezan a fumar, un vato dice, ¿sabes qué estaría bueno? Me voy a fumar la hoja de la constitución. Me toquen un taquito de cáñamo. Pues depende la cultura, depende cómo lo usaban en la India, por ejemplo, la transformaban en hachís, acá en México, en otro lado, la consumían en las pipas directamente. El hachís es cáñamo. Son formas de tratar la marihuana y quedan en diferentes presentaciones. El hachís es uno, este que es como, pues concentrar el THC de la flor y se hace como una, pues una bolita café y esa, pues te la fumas, ¿no? Sí, y al final de cuentas, nuestro trasfondo de paraíso es eso. Sabemos que es una medicina ancestral y nosotros vemos también un despertar de conciencia a través del cannabis porque te cambia la percepción, te hace interiorizar contigo, escucharte. Entonces creo que es algo beneficioso también para tomarlo con ese habido respeto y como lo usaban nuestros ancestros. Y luego está este como tabú, ¿no? Como este estereotipo que rodea, güey, todo el tema del cannabis, güey. Y la verdad es que, digo, a ver, nada es absoluto, pero conozco mucha gente muy brillante, güey, que consume diariamente, güey, y consume productos psicoátricos, o sea, con el THC, güey. Y la verdad es que es gente muy brillante. Como también conozco güeyes que simplemente no se paran de su sillón, güey, pero también conozco güeyes que no se paran de su sillón sin fumar esto, ¿no? O sea, está como que está este estereotipo muy marcado, güey, pero a veces siento que no está fundado hoy, güey. Totalmente. Sí, pues es algo que hace falta, de cierta manera, ver el qué pasa con la gente que consume, ¿no? Y como en todo, como gente que puede tomar alcohol, puede ser muy excesiva en el alcohol, en el cannabis puede pasar lo mismo, pero siempre hay que saber llevar las cosas de una manera que te permita seguir con tu día a día y no, pues no estar, este, no cumpliendo con las cosas, ¿no? Entonces, digo, como todo, hay que tener compromiso y poder tener objetivos. Eso es lo que te va a permitir seguir avanzando. Ahora sí, me llamó mucho la atención, güey, ahorita que decían el tema de, a ver, aquí tenemos plantillos, es bien sabido, ¿verdad? O sea, es ilegal, güey, porque la clasifican como la misma planta, güey, y estamos importando. O sea, ni siquiera la parte legal, buena, médica, la que le ayuda a la gente, la estamos utilizando como negocio aquí en México, güey, por esa simple confusión, güey. Es una mamada, güey. O sea, yo no sabía eso. Totalmente. Y es un, hablando en respecto a lo económico, es un ingreso que le va a ayudar a México grande, porque es una nueva industria que se abre tanto en lo medicinal, en lo gastronómico, en lo textil, en lo recreativo. Y es una fuente de ingresos muy alta y lo podemos ver en California, lo que generó de ingresos, de impuestos, el cannabis y lo que puede estar recaudando México con este negocio, que lo está perdiendo. Lo está perdiendo porque es una gran industria. ¿En qué etapa están en este tema? O sea, ¿se nota un avance? ¿Ustedes les ha tocado ver un avance del 2015 hacia acá? O sea, ¿son optimistas en ese tema? Mira, el avance más simbólico que se ha notado ha sido el permiso de autoconsumo. Eso permite que la gente pueda empezar a cultivar en casa, pueda empezar a crear su propia planta y a consumir, pero esto va a desembocar a un mercado gris que no se va a poder regular, ya con mucha gente con su permiso. Entonces, eso orilla a tener que hacer una regulación. ¿Para qué? Para poder cuidar la inocuidad del producto que se consume, para poder cuidar lugares y espacios donde se puede o no fumar. Y, pues bueno, todas las reglas quedan por detrás con el cannabis. Entonces, es un paso importante que se dio, sí, porque va a ser la presión a que se pueda llevar a cabo una regulación. Y nosotros, en nuestra parte, lo que estamos haciendo es a través del modelo que tenemos de Paradise, informar a la gente a través de las cabinas, a través de la normalización del producto, para que vean el beneficio que puede tener hacia la parte médica y también una buena orientación para quien lo quiera consumir de una manera recreativa. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo una regulación sana para el país y de la mano con gente que te puede ayudar y decir cómo hacerlo. Total. Cuando empezaron hablaban de que la fase 1 era vender parafernalia, ¿no? Vender como los instrumentos. La fase 2 era el cáñamo. La fase 2 llegó en el 2019. O sea, por un momento no era posible incluso llegar a la fase 2 de vender CBD. No la conocíamos inclusive nosotros. Hasta que empezamos a ir a otros países, a entender qué es lo que está pasando y a saber que podías consumir cannabis en un chocolate, en una gomita, en un champú. Y ahí es cuando se te va abriendo el panorama. Y aquí venimos a empezar a replicar lo mismo. A empezar a ampliar los portafolios en cuanto a toda esta fase 2 de productos de salud, de productos del día a día. Y llegamos a incorporar toda esta parte cosmetológica dentro de las tiendas. Toda esta parte para productos de mascotas, todo lo que es la parte alimenticia. Entonces, pues todo esto va creciendo y conforme se vaya liberando más la parte de la regulación, pues permitirá poder llegar a más productos, a más mercado y poder exportar, que también es algo que México tiene como privilegio. que es la posición geográfica que tenemos en el país. Tenemos muy buenos climas que se pueden aprovechar para poder hacer la planta y distribuirla en otros países que no cuentan con las mismas propiedades climáticas para poder llevar a cabo este tipo de cultivos. Entonces, México puede aprovechar mucho la regulación, tanto de una parte como un impulso económico que generará muchos empleos y creará nuevas industrias para el país. Y, por supuesto, atraerá muchas inversiones. Y también de la manera en poder generar un ingreso al país de una planta autóctona también del país y poderle sacar este recurso que, malamente, pues no tiene una regulación gente que ya lo trabaja, lo trabaja de una manera ilegal, que no tiene apoyo de gobierno, no tiene seguro, no tiene ni una manera de cómo tener un digno trabajo por no tener una regulación. Pero hemos visto este modelo, como en Paraguay, en Uruguay, gente que cultivaba el cannabis de una manera ilegal, ahora lo hace de una forma legal. Ahorita es legal en Paraguay, es legal en todo el cannabis. Así es. Sí, sí, sí. Parte medicinal y el cáñamo. El THC en la parte medicinal y el cáñamo. Pero te das cuenta, todas las comunidades indígenas y campesinas que ya trabajaron en la planta, ahora lo hacen, pero en vez de que el ejército esté ahí arrancando las plantas y todo, ahora los están cuidando. Y ahora ves cómo el gobierno los apoya con subsidio. Tienen seguro de gastos médicos, ya no se esconden en el cerro seis meses hasta que salga y acaben todo. O sea, hay muchas cosas que vienen a cambiar la industria y también a mejorar a gran cantidad de gente que vive en el país, que se dedica al campo, que pudiera aprovechar la tierra con un producto que les puede generar mucho más que cualquier otro cultivo que hay en el país, ¿no? Sí. Oye, y antes de te cerrar este tema, ¿qué tan requisitosa es la planta en el sentido de que en dónde se puede sembrar? ¿Necesitas condiciones muy específicas o no tanto? Hay dos tipos. Una es la de interior. Esa ya es cannabis o marihuana que tiene más cuidados. Se cuida la luz, la temperatura. Segura, en general, 24-7 se está monitoreando y controlando el ambiente. Y lo que es el cannabis exterior que se planta afuera de outdoor, eso es en el cerro. Entonces, realmente no es una planta muy fuerte. Aguanta, pero hay que tener buenos cuidados como quieran. Ahorita nuestro objetivo este 2023 es completar esta fase. Nosotros visualizamos para este 2023 contar con 200 tiendas ya operando en toda la república. Actualmente ya estamos con más de un 85% de cobertura nacional. Ya estamos casi en todos los estados de México. Entonces, visualizamos este periodo de completar estas 200 sucursales. También estamos abriendo una sucursal ya en Los Ángeles, que la abrimos este año, para ya manejar las tres fases. ¿La abren este año? Sí, este año. Ya la estamos abriendo ahí con Isaac y Ali, unos amigos de Los Ángeles, que les mando saludos. Y con ellos estamos aperturando el primer dispensario de Parades en Los Ángeles. Estamos abriendo una sucursal también en Paraguay. Cuando fuimos allá tuvimos la oportunidad de conocer toda la industria. Allá en el dispensario de Los Ángeles, ahí sí puedes comprar productos con THC. Sí. ¿Y ya es marca Parades o es marca...? Marca Parades. Meteremos marca Parades. Y otras marcas también. La idea es ya manejar estas tres fases. Agarrar ese know-how y experiencia comercializando ya el cannabis en nuestro propio dispensario para después replicarlo en toda la cadena en México. Y tenemos una visión global. O sea, primero queremos terminar México, consolidarlo, que esté bien fuerte la marca en todos los estados. Y ya empezaremos a aperturar con franquicias maestras en otros países. Nuestro plan de expansión ahorita es de México hacia abajo, aperturar todo Centroamérica, Honduras, Guatemala. y empezar a abarcar con Parades. Porque realmente tiene potencial en muchas partes, en muchos países. Es una industria que se está abriendo ahorita a nivel global con muchas áreas de oportunidad. ¿Cómo llegan a...? Algo que me sorprendió a mí un chingú, güey, es el... ¿Cómo llegan a tener el consejo que tienen, güey? O sea, yo me acuerdo mi primer contacto con Parades era la foto de Fox, güey, y el letrero de Parades antes de conocerlos a ustedes. Casi rompo tu tele, güey. No, no. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, de... Pues sí, güey, de convencer, güey, o de cierta forma de picharle, güey, a un ex presidente de México, güey? Sí. Que le diga que sí. Pues muy interesante cómo se fue desarrollando todo y todo lo que ha aportado el presidente Fox de valor hacia la compañía, todos sus consejos para nosotros han sido de gran valor. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo en un evento que se llama Cana México, que él organizaba, que ahora nosotros ahora lo estamos haciendo. A ver ahí. Digo, justamente nos conocimos ese día. Sí, ¿verdad? Mira, y salió esta... El creativo lo cubrieron bastante de sus medios, obviamente, por Vicente Fox. Y luego, digo, perdón que te interrumpo, pero en esta foto se dio la curiosidad de que creían que Vicente Fox traía algo en la rodilla porque sale raro, güey. Sale rara la foto, güey. El pantalón como que queda así. La toma de la foto, ¿no? Sí, es la toma de la foto de lo que pasó, que, güey, me lo mandaron un chingo y lo iba a mencionar en un podcast, pero el chile se me olvidó. Es que como que su pantalón se atoró con la silla, entonces estaba jalando la silla, el pantalón, pero parece que trae una de esas cosas que te ponen cuando sales de la cárcel y tienes prisión preventiva. Ese tipo de tobilleras, güey. De ahí salen todos los memes que México no perdona. Sí, el chile sí. Sí, esta foto yo creo que es la foto de la foto. Pero también él sale, o sea, no es la mejor foto de Fox, o sea, como que también sale un chiquillo, ¿no? Es que traía prisa. Ese episodio lo grabamos muy con... Porque traía prisa justamente por el evento. Teníamos el evento de Cana México. Tenían, creo que estaban aperturando justo una sucursal aquí en San Pedro o en Monterrey. Sí. Va Fox y estuvo como media hora y Marta fue de que no sabes que ya vámonos. Entonces las fotos nos las tomamos en putiza, entonces... Sí, sí, sí. Esa fue de las mejores fotos que tuvimos de tan rápido que fue el final, porque queríamos hacer el podcast lo más largo posible, entonces quisimos mejor aprovechar el tiempo del podcast que en lugar de las fotos. Sí, para nosotros fue importante hacer el podcast contigo, yo platicaba con Fer y decía, yo he visto este Roberto que ya ha platicado de temas de cannabis, de medicina ancestral y platicábamos, decíamos, vamos a materializarlo, digamos, pues gran impulso que platicaran ustedes dos de cannabis, se me hacía muy interesante. Sí, fue una plática también con mucho mensaje, siento yo que la gente aprendió mucho, también de la experiencia como presidente y cómo ve una industria que ha sido vista de una manera mal hacia una transición de países de primer mundo donde ya se usa esta industria, entonces yo creo que hubo mucho mensaje dentro de ese podcast y estuvo muy padre, la verdad. Sí, fue un inicio de relación un poco accidentada porque estábamos muy a la carrera y yo me acuerdo que también había como que mucha gente pero también ustedes no sabían cómo se grababa el podcast y yo tampoco creo que fui lo suficiente requisitoso pero me dio a entender mucho de la manera en la que operan que es lo que comentabas en un principio de que primero vamos a hacerlo y luego ya después vamos corrigiendo la marcha y luego ya me tocó grabar con Palazuelos que también vino de su parte con Marcus Dantus y esos podcasts salieron con un poco más calma ya conociendo un poquito la manera en la que controlas más el audio de todo el tema, verdad. Sí, pero ese fue ese fue un gran podcast y justamente también Fox la verdad es que me trató muy bien, justo él se ofreció a que grabáramos una segunda parte en su hotel y la verdad es que me mostró la neta muy buena vibra y después acabamos grabando un episodio para un programa que tenía él y le gustó mucho ya han varias veces que nos dice ya el podcast con Roberto seguramente se armaron ya lo tenemos planeado se quedaron a media plática y la neta sí ya te he invitado allá a su ya lo ha buscado varias veces me he quedado ahí en Hacienda Fox se llama en León en San Cristóbal Centro Fox está muy bonito la neta sí el trato siempre ha sido muy bueno pero bueno estaban perdón los interrumpí ¿cómo llegaron a Fox y cómo fue el pitch? bueno lo conocimos ahí en Cana México en el evento de cannabis que desarrollaba y no había ni una empresa mexicana todas las empresas eran internacionales queriendo entrar aquí al mercado mexicano y ahí tuvimos la oportunidad de conocerlo y platicarle sobre nuestro proyecto y le interesó bastante lo que estábamos desarrollando el impacto social que estábamos haciendo entonces decide entrarle también al proyecto y hasta la fecha ahí está al pie del cañón empujando fuertemente el proyecto que también fue una parte interesante y muy fuerte mediáticamente porque el hecho de que un expresidente de México apoye algo así públicamente genera titulares por default o sea me acuerdo que me platicaron que inclusive muchísimos medios cada vez que Fox traía la gorra en eventos sacaba notas y hacían coberturas y le preguntaba ¿no? sí total empezó a aperturar las sucursales de Paradise vio el potencial que tenía las sucursales hijo qué interesante que la gente se pueda beneficiar a través de este modelo de negocio poderlo compartir entonces pues empezó a ofrecer y explicar el modelo de negocio y desde siempre él fue como muy muy interesado en ese tema o sea muy adepto al tema yo me acuerdo que incluso desde antes que estuviera en Paradise lo relacionaba con el tema canábico a Vicente Fox pues ese yo lo consideraría como el principal activista de la regulación del cannabis en México lleva ya casi desde después de su sexenio empujando todo lo que es la industria y digo pues es algo que ha venido a reforzar ya que nos vio con la intención la emoción y materializando un proyecto que va creciendo y por lo mismo hicimos una muy buena sinergia vio una gran oportunidad nos entendimos muy bien y pues ha tenido mucho impulso en el proyecto y nos ha apoyado de una manera pues muy simbólica para el crecimiento que hemos tenido y para ustedes como fue el tener un expresidente dentro de sus a ver es un chingo es un chingo yo me acuerdo salir del creativo y decir a la madre que acabo de grabar con un expresidente te sientes como tripeado porque te acuerdas pues nosotros casi de la misma edad cuando era presidente y dices no mames ahora el en primero de primaria yo me acuerdo que en sexto de primaria hicieron todos los años hacen como un concurso de matemáticas a nivel nacional y me acuerdo que el premio del concurso era ir a conocer a Vicente Fox y yo me acuerdo de eso bien que ahora como que estoy grabando o sea para ustedes como fue el hecho uno de que lo respaldara y dos tener pues tanta convivencia con un expresidente mexicano pues yo yo veo que lo que más le gustó y lo que siento que hicimos buena sinergia fue que la idea y el propósito del negocio en un principio siempre fue el ver cómo compartirlo y poder cómo crecerlo con los demás con las demás personas entonces logramos llegar a un modelo de negocio muy institucional y probado para poderlo compartir con las personas que quieran injursar en esta industria y verse beneficiados de lo que viene porque ahorita estamos en una fase 2 pero la visión sin duda es llegar a una fase 3 convirtiendo todas las sucursales en dispensario y es algo que vamos sobre la marcha y vamos a hacer nuestro lobbying para poder conseguir licencias en un momento que se dé la regulación pero si es algo que queremos para compartir y que todas las personas que forman parte de Paradise puedan acceder a esta misma industria y poder tener todo el beneficio de estas 3 fases con todo un know-how de operación que les estamos brindando en que momento aterrizan las fases en que momento ya en el nacimiento de Paradise bueno esto lo vamos a dividir en 3 fases porque me acuerdo que cuando las primeras prácticas que tuvimos me comentaron el tema de las 3 fases los escenarios inclusive de cada fase pero en que momento se aterriza en este modelo yo veo que fue cuando vimos la diferencia de lo recreativo y lo medicinal y ahí fue cuando dijimos sabes que las sucursales tienen que tener pues un enfoque de especialización en todos los productos derivados de la industria del cannabis con un enfoque medicinal recreativo y de productos del día a día entonces por lo mismo empezamos a incursionar con toda esa línea de productos y llegando también a productos más especializados por lo mismo con las cabinas llevamos este seguimiento y orientación médica con los pacientes para gente que ya tiene situaciones de más alto nivel que deben de tener más monitoreo vamos de la mano con ellos entonces ahí fue cuando entendimos la diferencia del negocio y dimos la área de oportunidad que tiene toda esta propiedad médica y de que gente que no está dispuesta a consumir cannabis por cómo lo tiene en su parte visual o el estigma que hay detrás de la planta no está dispuesta a consumirlo así pero sí en otro producto entonces te das cuenta cuando le das un cosmético a una crema una pomada para el dolor a alguien que ya es grande y que tiene un estigma del cannabis y le das un beneficio lo empieza a ver diferente el marihuanol el marihuanol por ejemplo sí totalmente todo ese tipo de productos ya la gente al verlo industrializado al verlo convertido en un producto final ya la visión cambia entonces eso ha ayudado también a entender de que cualquier persona puede consumir el cannabis para un beneficio o para una manera recreativa pero siempre siempre diferenciando el producto también Marcus Dantus nos ayudó a consolidar fuertemente estas fases y toda la estructura organizacional de la empresa lo conocimos que también es socio de Paradise es socio de Paradise Fox Marcos también hay un creativo por ahí Palazuelos Roberto Martínez Fernando Espino Fernando Cárcamo y Mauricio somos los seis socios pero a ver me interesa antes de pasar a Dantus que también les quería preguntar y obviamente también sobre Palazuelos me interesa mucho esta parte de tener esta visión en etapas y verlo tan claro ya me explicaron un poquito que también fue con la ayuda de Dantus el estructurarlo de esa manera pero es bien importante tener una visión a largo plazo así de clara porque en tu día a día automáticamente te pretoma la decisión de qué es lo que tienes que hacer mucha gente batalla con qué hacer en su día a día porque no tiene tan claro un accionar en su vida ¿qué tan importante o qué tan relevante crees que son precisamente este tipo de experiencias tanto que te da la marihuana como otro tipo de sustancias como hongos para tener esta visión semántica y poder construir un camino a largo plazo sí bueno lo que dices es muy importante el marcar un objetivo o sea nosotros desde que aperturamos la primera sucursal ya teníamos un objetivo que esa sucursal fuera exitosa y luego marcamos el objetivo aperturar la segunda y luego marcamos un objetivo abrir 40 sucursales el año que lanzamos las franquicias y siempre dejamos muy claro los objetivos entonces los anotamos en grandes y en una pared en grande y era no podemos irnos sin cumplir ni un objetivo los anotaban en una pared en donde en la oficina tenían el objetivo en grande así los objetivos principales en concreto y luego ya cada objetivo se desglosaban miles de cosas verdad pero muy en concreto cada objetivo entonces creo que el tener el objetivo marcado es es fundamental para poder lograr las cosas y acompañado de una visión que esté con un entendimiento dentro del equipo porque hay veces que uno tiene la visión pero el equipo no tiene la idea o la identidad de la misma visión o esa cultura de trabajo también y pasa que no no sabe el resultado entonces es algo muy importante saber alinear tu visión con el equipo y ser uno mismo dentro de de la operación de esa manera es que también hemos logrado tener este gran crecimiento operativamente con una buena estructura y digo marcus sin duda ha ayudado mucho a esa parte operacional y bueno hemos forzado el poder tener una visión entendible en cada departamento y alineada con la visión de la empresa entonces todo eso es algo que nos ha ayudado también organizacionalmente a seguir avanzando y a marcus como lo conocen digo a marcus yo lo conozco por Shark Tank y ustedes me lo presentaron y después me lo topé en un evento ahí en en Guadalajara te acuerdas que fuimos con el chef Herrera y nos lo topamos abraciándole al chef Herrera saludos también al chef Herrera a marcus buen capítulo igual tipo lo conocimos en centro fox ok fue a dar una plática de emprendimiento que digo aprovecho para hacer también el plug al creativo que grabé con marcus antes bueno aquí anduvimos ustedes estaban aquí presentes en ese episodio lo conocimos ahí en centro fox de una plática de emprendimiento innovación y cuando se acabó la conferencia fox nos presenta marcus este me da risa porque nada más medio le platicamos y dice quiero entrarle como le hago que hago que tengo que hacer este dijo el lunes voy a monterrey a platicar con ustedes no sé era un jueves y el lunes ya estaba en monterrey con nosotros platicando viendo toda la estructura organizacional se trajo a su equipo lo implementó con nosotros cuando les dijo eso cuando les dijo eso tú pensaste que este batonabón me está diciendo para que me haya chingado o si creíste que me iba a llevar realmente si le pinchamos un minuto dos minutos lo que estábamos haciendo y dijo yo voy con ustedes ya cuando nos pasamos los teléfonos ya la vimos más y alguna vez que se pasa el teléfono ya definitivamente si vimos que despertó su interés y vio eso y vino a monterrey vino a monterrey conoció al director general a todos los departamentos directivos nos hizo como una especie de due diligence pero no para comprar sino para ver cómo estábamos y reforzar la compañía perdóname ignorancia pero que es un due diligence explícame se hace normalmente cuando compras una compañía debida de diligencia cuando compras una compañía son auditorías debes analizar los números analizar todo toda la compañía desde tu estructura organizacional tu área financiera tu área de operación o sea toda la compañía para tener un valor de ella ¿cuánta gente es ahorita en el equipo de paradis? bueno es que se divide en corporativo y CEDIS que es el centro de si les da frío que ahora me avisen el chile estoy intentando experimentar contando vendedores de tiendas tú no estás considerada en la parte corporativa somos alrededor de 32 35 personas más o menos el que tiene el celular apágalo está sonando no sé quién sea el que trae y en el CEDIS alrededor de 12 personas somos casi 50 dentro del equipo ya operacional dentro de las dos empresas eso sin contar franquicias no las franquicias son independientes tienen su propio cuando empiezan ustedes dos paradise cuando empiezan a contratar más gente qué tan rápido crece el equipo qué tan difícil fue delegar qué tanto batallaron en que entiendan los objetivos y la forma de operar de ustedes y por último quién fue el socio con el que más batallaron al momento de picharle o sea qué más como que estuvo ah que quedó una pregunta mira yo veo que el cómo empezamos con este tema pues fue con una sucursal pero al momento que empezamos a crecer fue cuando nos deslindamos del punto de venta nosotros antes atendíamos la tienda ahí estábamos y por eso te decía veíamos que de repente ya que el papá el amigo y la madre entonces ya empezábamos como que a notar que el mercado ya era muy diferente y pues empezamos a contratar a alguien pusimos a alguien y nos salimos y ahora oye pues qué hacer con el tiempo pues hay que ver cómo poner otra sucursal y al principio crecimos en cosociedades o sea gente ponía una sucursal nos íbamos 50 a 50 nosotros operábamos la tienda y ellos eran la parte inversionista pero ya al llegar con 10 12 sucursales en cosociedad pues ya era una parte operativa muy abrumadora ya vivíamos operando prácticamente y ahí fue cuando antes de eso ya se trabajaba todo lo del modelo de franquicia y en un momento acabamos las bases y dijimos ¿sabes qué? vamos a convertir todas estas sucursales en cosociedad a franquicias entonces fue cuando cambiamos todo el modelo de negocio y empezamos a compartirlo y si no lo sabes ¿sabes qué? ahora el mes de 50 a 50 100% de tus sucursales son tus activos tú lo administras tú te encargas nada más nosotros te sortimos el producto ¿verdad? y se paga una realidad mensual fija entonces de esa manera fue como empezamos a convertir las cosociedades a franquicias y esos eran yo creo que los socios un poco más de temas así porque la cosociedad era llave en manos nosotros les entrábamos la tienda ya pintada ya con me acuerdo que nos comentaron eso la semana pasada que se encargaban ustedes todo tanto del desarrollo de franquicias y fue a raíz de una conversación que cambió y lo que platicabas de las áreas directrices fue mucho también las personas que pusimos que creyeron en el proyecto o sea lo visionaron también en la etapa por ejemplo contratamos y nos apoyó este Richard Mattenberger que fue director general de una cadena de automotriz muy grande aquí en México trabajó también para el área directriz de FEMSA entonces le contamos el proyecto y generamos un esquema variable que eso creo que es muy importante en las compañías en no dejar un fijo sino un esquema variable donde la gente crezca contigo entonces apoyamos contratamos al director comercial que trabajaba en el área de HIV entonces empezamos a poner gente operativa de muy alta calidad y eso nos ayudó a consolidar cómo fue la casa la casa de estas personas porque porque si es un consejo y una cantidad de directores o directivos muy especial o sea empezaron a enumerar de que queremos buscar a este güey como se conoció por ejemplo a Richard lo conoció cortándose el pelo no mami si 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 fíjate que ahí en esa barbería este pelucería ahí en San Pedro he conocido mucha gente muy interesante este y salió yo escuché la plática de al lado y estaban platicando de temas como operacionales de mejoras ahí en una estructura de un negocio y pues me interesó mucho y le pedí el teléfono a la persona le dije oye pues me interesa mucho lo que platicaste yo tengo este negocio me gustaría que me regales unas horas para platicar a ver si me puedes asesorar un poco me dijo si sin problema y pues ahí me dio su tarjeta y él era bueno es un compañero de Richard el cual de ahí pues ya fuimos a la oficina conocimos a todo el equipo y pues ya terminó integrándose Richard al proyecto de Parades pero si es algo que sin duda nos dimos cuenta no es lo mismo un negocio de 10 sucursales o un negocio de 30 sucursales o un negocio de 50 uno de 100 o sea cambia mucho toda la parte institucional organizacional y operativa de todo ese modelo de negocio entonces cuando entendimos eso pues era evidente tener que cambiar a como va creciendo el negocio también crecer con él en la parte operativa no que crezca el negocio y la operación quede este un poco ineficiente entonces todo eso nos dio la oportunidad de cambiar sistemas crear sistemas personalizados integrar gente de mayor valor en cuanto a la parte intelectual y operacional dentro de los departamentos entonces todo eso nos amplió pues toda la parte institucional y la operación a llevarla a una eficiencia mucho más alta y poder crecer al ritmo del crecimiento del negocio también cabrón güey como que lo dices y hasta se escucha fácil pero no mames yo también tengo un equipo de 60 personas hoy y no mames el encontrar personas así claves desde el punto de ponte en un excel y hacerle un esquema variable y después presentaselo y después el que se adopla sus necesidades contagiarlo contagiarlo inspirarlo suena suena lo contaste de una forma que al chile parece como messi burlando a alguien pero a ver como dirían que es ese proceso de justamente contagiar a alguien a que se emocione de la misma manera en la organización es que hubo un libro leyeron un libro una preparación vieron algo o sea como imagínate que quieres convencer a alguien que harías gran parte de nuestra estructura lo que hacíamos era visualizar el organigrama del futuro que es el organigrama del futuro es poníamos el organigrama como si tuviéramos todos los puestos aunque no los tuviéramos entonces nos poníamos nosotros la cachucha en los departamentos que hacían falta y visualizábamos quien pudiera ser quien pudiera ser ahí entonces ya teníamos diseñado todo nuestro organigrama como si ya lo tuviéramos lo que estábamos visualizando entonces ahí empezamos ya a poner la gente clave en cada área directriz entonces es muy importante tener estructurado tu organigrama operacional y estructurar tu consejo porque de ahí salen las ideas ahí estructuras la planificación del año ya lo bajas con dirección general y él es el encargado de ejecutar lo que se platicó en la junta de consejo entonces en la junta de consejo lo tenemos bien consolidado este tenemos al presidente también que fue presidente de coca cola pero como como hace ese consejo pues lo estructuramos el consejo con la gente indicada y también un tío de fer que se dedica especialmente en estructurar juntas de consejo nos ayudó mucho a reforzar esa área del grupo de consejo al consejo es importante siempre incluir gente que tenga experiencia que conozca el tema y que tenga visión o sea que sepa entender hacia donde va y de esa manera es como se complementa un buen consejo y experiencia de gente grande con la juventud o sea hay algo ahí que se hace una sinergia muy interesante y las ideas pues salen muy pulcras y creo que en el consejo debe haber gente interna en el proyecto y gente externa o sea gente que no trabaje en el proyecto porque lo va a ver desde afuera siempre ocupas verlo desde afuera el proyecto y a veces estás sumergido en el proyecto que no puedes ver eso que te apoya a ver las personas que no están al día al día en el proyecto y verlo desde afuera o sea si tienen consejeros que no son socios si tenemos consejeros que no son socios y ellos o sea les pagan un honorario por ser si les pagamos un honorario por junta de consejo y también están los socios que están a mi eso digo cuando los conocí algo que me impresionó mucho es que los dos saben demasiado del negocio que normalmente te topas un wey que es como que la parte que si sabe mucho y el otro wey que es como que meramente negocio ustedes los dos están 100% involucrados y conocen mucho del tema o sea normalmente te topas al wey que solamente está en la parte de los negocios y realmente el contenido del negocio no le es tan relevante pero ustedes no ustedes se clavaron mucho sobre el tema me imagino que porque eran entusiastas desde hace rato y en aprender también es lo padre cuando te gusta algo dedicas el tiempo es el hack porque muchas veces muchas veces cuando te acabas abrumando de tu trabajo gravitas hacia lo que más te gusta y si lo que más te gusta es tu trabajo es la manera de hackear el sistema literal y nunca dejas de aprender o sea cada año vamos obteniendo nueva información respecto al cannabis cosas que vamos aprendiendo entonces creo que nunca dejas de aprender todos los años sigues evolucionando y aprendiendo y algo y un trasfondo muy importante de Paradise es el objetivo que tenemos final y es el poder hacer una distinción de drogas la gente está acostumbrada a decir drogas y ahí ves en la misma palabra la marihuana la cocaína el éxtasis las tachas metes todo en la misma palabra pero nosotros estamos haciendo una distinción de lo que son las drogas químicas y las plantas ancestrales entonces todo lo que son las plantas ancestrales es lo que para y trabaja y es lo que va próximamente a poder tener en todos sus anaqueles conforme la regulación vaya avanzando sobre este tipo de plantas ancestrales ahorita el cannabis pues es la planta que México y el estigma que hay ahorita social está dispuesto a adoptar pero conforme se vaya adoptando el cannabis por detrás va todo lo demás la silicivina va el peyote en general todo este tipo de plantas ancestrales que ya se trabajan en México por usos y costumbres de muchas tribus natales es la idea poder conectar a la gente que quiera experimentar con esa planta ancestral a través de Paradise poderlos llevar al lugar y que experimenten con la tribu el uso y costumbre de esa planta que se informen y que lo puedan hacer hacia un despertar de conciencias entonces vamos hacia un despertar de conciencias junto con las plantas ancestrales y el beneficio que ellas van dando hacia este despertar y eso que dice Fer es muy importante que ese es al final nuestro objetivo creamos una asociación donde en esta asociación estamos agrupando uniendo a todas las comunidades indígenas de México fuimos y nos reunimos con el líder de la Comac de la tribu Ceri que está en Sonora que practica el bufo alvarius fuimos y nos juntamos con los huicholes el bufo alvarius el bufo alvarius que es eso wey no como wey hablamos de eso wey es un sapo que se da en Sonora ya recordé es el sapo si y bueno tiene toda una historia el sapo mi compadre Little Crisis que también tenemos creativo él grabó un programa explicando todo eso está muy interesante saludos a Little Crisis la delta ese wey fue ese vato está muy cabrón y este sapo solo se da en Sonora es el que fuiste con tu familia que nos contaste ahorita les platicaré si quieres contar la historia de mi corazón y así entonces hemos estado agrupando y juntándonos con todas las comunidades indígenas del país para agruparlas en esta asociación y estamos creando un lugar que se llama El Despertar donde en este lugar van a poder probar las medicinas ancestrales pero con información o sea primero te informamos te platicamos sobre todo sobre toda la historia de la medicina que vas a probar la vas a probar con una persona que es de esa comunidad que lleva toda su vida dando esa medicina entonces en este lugar vamos a concentrar todas las medicinas ancestrales donde van a poder hacer su uso libre de desarrollar la personalidad ¿dónde es este lugar? estamos haciendo en García ahorita pero la idea es replicarlo en todo el país es un rancho es el parque de los faizanes ahí con nuestro amigo Mario Rojo le mandamos un saludo y ahí es donde estamos desarrollando este gran proyecto donde vamos a atraer a gente de comunidades que trabajen estas plantas y el uso y costumbre para que quien quiera ir experimentar algún tipo de esta planta ancestral lo pueda hacer con una orientación y con una guía dentro de toda la experiencia espiritual esto es aparte de lo que nos habían platicado de estos lugares como una especie de coffee shops bueno si eso es totalmente como los clubs esto es una asociación sin fines de lucro el 100% de los ingresos va para las comunidades indígenas por ejemplo platicaba con el líder de la tribu Ceri digo oye de que vive tu comunidad de la tribu Ceri de Sonora y me dice pues realmente somos como 3000 miembros estamos en ingresos económicos muy bajos vivimos de nuestras artesanías le digo como cuánto te tardas en hacer un dije pues depende la pieza pero por ejemplo algo que le dedico 4 horas lo vendo en 80 pesos si no mames y dije ay cabrón y platicando con el oye te gustaría venirte a Monterrey a este lugar que estamos así súper contentos le dije el 100% de los ingresos va para tu comunidad de toda la gente que pruebe el bufo al varios y dice que chingón o sea que buena onda entonces y así nos fuimos juntando y a todos les está latiendo mucho este proyecto entonces este enfoque 100% tiene dos pilares uno es el despertar de conciencias y el segundo es reactivar la economía de los pueblos indígenas que han sido marginados y que todos los tenemos olvidados cuando realmente hay una gran enseñanza detrás de ellos y te das cuenta del potencial económico que hay detrás de todas estas experiencias o sea platicando con ellos o sea la gente que más va a hacer este tipo de encuentros es gente americana europeos canadienses y dices madres o sea toda esa gente viene acá a México a experimentar con estas plantas ancestrales hacerlo de una manera toda clandestina sin toda esta parte institucional y educativa y es lo que vemos el cómo también permear ese permanente apoyo a las comunidades ellos impartiendo sus medicinas en lugares donde la gente pueda venir hospedarse quedarse llevarse la información y una buena experiencia y de esa misma manera retribuir a sus propias comunidades con todo ese uso y costumbre que son nativos de ahí ¿cómo dividen a los equipos güey? o sea a ver están creando productos canábicos güey para mascotas güey están abriendo las cabinas güey con médicas antes de entrar a la parte operativa que si me interesa entrar me gustaría cerrar este tema de que mencionaste tú de dividir las drogas como que existe este concepto de que todas las drogas son normales y las meten en todas en la misma canasta hay unas que te construyen y unas que te destruyen y ya vemos como si todas las destruyeran cuando realmente otras te van a abrir la percepción en mi experiencia empírica valga la redundancia de la palabra yo he encontrado una conclusión muy similar a lo que promueve para desde que las drogas naturales precisamente tienen un despertar sé que suena a lo mejor muy cursi pero si es cierto incluso una vez que las experimentas tanto los hongos como el DMT que yo he experimentado con Shanga o incluso la marihuana también empiezas incluso a relacionar o hacer o entender un poquito mucho sobre incluso el tema religioso porque el tema religioso se relaciona mucho con el trip psicodélico y es esta idea de que el trip no es tan importante lo importante es que te hace hacer el trip o sea el trip que tú te da con tanto hongos como con marihuana como con DMT es un trip muy personal te ha sentido a ti mismo porque tú lo construyes con los legos que tú conoces que son los elementos que conforman tu vida sin embargo el trip no es tan importante o sea tú no a mí no me interesa que tú me convences de tu trip porque tu trip es tuyo y yo tendré mi propia manera de construir un sentido lo que importa es que te hace hacer ese trip el valor epistémico de la experiencia psicodélica con qué valor te vas después del viaje y eso precisamente te da la experiencia psicodélica te saca de esa plantilla de la religión institucionalizada que no importa tanto lo que te el cuento que te cuentan sino lo que te hace hacer ese cuento y ahí diste en el clavo a mi punto de vista y es la intuición o sea lo que uno siente lo que uno piensa que puede ser así el sistema o las reglas ya codificadas te dice que no es así y te quita tu libertad de pensamiento te quita tu libertad de crear cosas nuevas hacer algo diferente porque te dicen que ya es así y así debe ser y muchas veces es miedo a lo desconocido pero al final nos tenemos miedo a nosotros mismos porque es una parte que desconocemos o es una parte que ni siquiera es un límite que ni siquiera sabes que tienes en el sentido de que bueno yo parto de que así son las cosas porque así son las cosas y estas experiencias te permiten ver lo moldeable que son tus sentidos y que no todo lo que ven tus ojos o valga la redundancia siente tus sentidos es como es es como es o sea que tan fácil las puedes manipular y eso que implica que tu construcción de la realidad a lo mejor no es tan absoluta como tú creías y para mi la mejor forma de escribir un viaje psicodélico es que más que darte respuestas te plantea preguntas distintas o sea empieza a cuestionarte a ti mismo las cosas elementales y a largo plazo generan un despertar si es que le podemos llamar total te da una claridad una claridad y un entendimiento ahora definitivamente a mi la parte de que no esté regulada y no esté institucionalizada me asusta porque si me gustaría que el rigor científico y médico se le aplicara a estas sustancias que se presentan de manera natural y esto es lo que me emociona a mí sobre el tema de la fase 3 que es como ustedes lo plantean totalmente ahora sí me encantaría ahora porque la verdad también me interesa lo que preguntas hay tres temas sobre la misma si la quieres contar bueno me voy a contarla te voy a contar contestándote primero tu pregunta de cómo es el tema mira la estructura organizacional que manejamos es a través de un holding no es que espérame había tres preguntas pero estaba la verdad quién fue el socio que más se la pelaron para cerrar o sea más o que más reto representó o que más como sí pero como socio franquiciatario o accionista ambos o sea la historia que quieran contar en ese sentido esa era una que se había quedado ahí pendiente después está la historia que justamente es y creo que culmina mucho y sorry por el spoiler pero es cuál fue el despertar de tu abuelo en este sentido si la quieres contar si la cuento y tres ya un poquito más como serio son las preguntas que yo ahorita traigo tres el tema operativo de cómo le hacen a ver alimentos canábico para mascotas sucursal en los ángeles es el tema de las cabinas médicas es las franquicias es el CBD la importación de productos de todos los son un vergazo de cosas para un equipo que tampoco es tan grande para estar operando todas ellas y que han aprendido en el camino seguramente hay un factor clave que ustedes están utilizando para el tema de dirigir a ese equipo para poder estar al mismo tiempo emprendiendo todos estos proyectos me faltó el centro recreativo que van a hacer el despertar y los clubs que nos habían platicado son muchos proyectos a la vez para un equipo hay una clave de ustedes al momento de dirigir para poder llevar a cabo todo eso pero bueno esas eran las tres que yo traigo en la cabeza son varias aprovechando la con tu anécdota con la del sapo pues tú también la viviste yo la viví bueno y les voy a contar este como lo viví realmente la primera vez eran como las seis y siete de la mañana donde tenía que ir y había un cierto grupo de gente que iba a probar la medicina entonces la verdad la primera vez me dio miedo o sea fumé porque se fuma das de cuenta que al sapo le sale como una glándula que esa glándula tú la revientas y la pones en un vidrio al sapo como le sale la glándula nada más tiene un granito literal la revientas y sale el líquido queda como si fuera árnica el granito son esas son esas glándulas son glándulas nada más las aplastas sale secreción se ve asqueroso sale esa secreción quien lo aplasta el chamán o tú el chamán ya viene con la medicina preparada ya te hace todo el proceso pero tú no ves el sapo no 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 qué cabrón que de la glándula de ese cabrón te manden qué cabrón el primer cabajo el primer pendejo que lo descubrió o sea vio una espinilla un sapo y dejamos la reviento qué cabal chile sí bueno yo cómo lo habrán descubierto o sea se comieron al sapo tener un verga hambre se lo comieron y fue que a la verga en una fogatita no había salchichas y sentaron estás de acuerdo que si ese sapo te lo comes te vas a la verga fíjate que no no de hecho no porque mira lo que hace que esa molécula dé ese efecto es el fuego cambia la molécula si tú puedes comerte un litro de esa secreción y no te va no te va a pegar güey se me vino a la mente la rana cruzada con un palo puesta en la fogata o sea si la pones en una fogata y que la comes no te pasa nada aunque la hayas puesto el fuego ahí es con fuego sí pero técnicamente no sé es al momento de fumar la que hace la reacción el cambio de la molécula es 5HODMT pero cuando cuando metes el fuego entonces pues les comentaba la primera vez me dio miedo o sea me dió un toque pero así bien niño o sea y lo quité y como que me fui y regresé y me quedé así de que por qué o sea por qué no rompí mi miedo por qué no lo hice digo es natural sentir miedo y sí pero lo quería enfrentar entonces llego con el chamán y le digo este oye mi hermano puedo volver a hacer la dosis la verdad me dio mucho miedo tenía mucho miedo ya no tengo miedo ya lo quiero hacer y me dijo sí solo espérate que las demás personas lo hagan y me quedé como unas 5 o 6 horas ahí esperando viendo la experiencia de cada uno y luego me dijo ya ya estás listo 5 o 6 horas te quedaste en dónde güey ahí porque fui de los primeros la verdad me daba mucha curiosidad que fui a ver la experiencia de cada uno y ahí estuve viendo la experiencia y ayudándolos y todo y ya terminaron todos me dijo ahora sí ya estás listo y eso no te asustó el ver la experiencia de los otros güeyes no más bien me transformó porque platicaba con cada uno de ellos oye cómo te sientes y todos tenían algo positivo que decirme algo fuerte porque si es una lucha interna pero todos como con una enseñanza y un aprendizaje que veías cuando decías que las compañeras que veías gente valiendo madre así revolcando no precisamente era muy diferente cada persona había personas que simplemente no hacía nada otras lloraban muy fuerte otras gritaban así otras se revolcaban este cada una con diferentes aprendizajes pero al final yo me iba a tratar de platicar con cada uno ya les daba su espacio ya que se terminaba y llegaba oye mi hermano cómo te sientes cómo estás y platicaba pero es rápido a mí me duró alrededor de 5 minutos o sea de 5 minutos pero es infinito para ti es infinito pero es muy bonito o sea yo realmente llego ya y le digo ya no tengo miedo pero porque estuviste 5 horas y durabas 5 minutos los trips no 5 horas esperando a volver a tomar una dosis porque al principio fumó mal y dijo no sabes que si quiero hacerlo bien por precaución espérate 5 horas no 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 fue porque yo había hecho mi turno y no lo hice bien por pendejo pero había un chingo de gente porque se dan 5 horas por 5 o como es que se dan su tiempo con cada uno hasta que despierta y todo o sea fue ese proceso que estuve ahí pero ya cuando cuando ya lo vuelvo a hacer pues lo hice ahora si sin miedo literal o sea me puse muy bien el toque el toquesote de Aragón y pues realmente fue algo bien mágico porque al principio me pongo el toque y me empiezo a ir para atrás y me acuesto y empiezo a sentir el corazón latir muy fuerte muy fuerte y dije chingado ya me morí o sea y literal porque empecé a sentir así y agarro una chava que estaba ahí le agarro el brazo y le digo ayúdame por favor me estoy muriendo me estoy muriendo y me dijo sí y ahí fue cuando dije ay güey o sea realmente ese sí me marcó porque lo vi que sí o sea pensé que se me estaba diciendo la chamán te dijo sí era una señora que estaba ayudando al chamán y cuando me dijo sí dije ay güey y me fui para atrás y primero dije no cómo me voy a morir cómo me voy a morir todo lo que he creado todo lo que he desarrollado mis negocios nada más escuchaba no te pertenece no me pertenece y luego no no te pertenece te decía yo mismo sí yo mismo me decía no te pertenece y luego dije madre me estoy a punto de morir estoy luchando por algo que ni es mío y no me voy a llevar y luego pensé mi mamá qué va a pensar mi mamá su hijo se va a morir y escuché no te pertenece ella tiene su propio ciclo no te pertenece y luego dije por qué pensé primero pero te lo estoy intentando como resumir pero fue muy rápido así y luché contra eso o sea luché contra eso decir este pero a ver dijiste dijiste por qué pensé primero en mi negocio que mi mamá sí dije eso y luego este ahí o sea todo el ego así como que se empezó a desprender y dije o sea es más importante y me di cuenta que lo más importante era eso el amor de mi mamá de mi familia que es lo primero que había pensado en ese momento entonces me pude desprender de todos de todo esto o sea mi negocio dije no me pertenece de mi familia dije no me pertenece de de mí dije no o sea yo soy todo entonces fue cuando decidí morirme porque pude no haberme muerto o sea pude haberse ido luchando para para atraer eso que no tenía sentido entonces fue cuando cuando decido morirme fue cuando todo pasó o sea se hizo un lugar oscuro o sea totalmente oscuro 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 pero una oscuridad global es como por ejemplo si yo aquí apago la luz del cuarto está todo oscuro pero tú te sientes aquí en medio o sea ves toda la oscuridad y te sientes en medio ahí no había un medio o sea era parte de toda la oscuridad infinita o sea no sentías ni tu cuerpo nada o sea es como si o sea era un lugar oscuro infinito que me sentía a la misma vez nada pero me sentía todo me sentía completo así completo y después de esa de esa gran oscuridad fue cuando se hizo la luz o sea de repente me cae así un rayo de luz fue así blanco y fue cuando desperté cuando desperté y y sentí como si volviera a nacer y dije no vine a este mundo a eso o sea me quedó más claro dije ya sea que vengo porque lo voy a hacer y y me desprendí de eso o sea realmente me di cuenta que nada me voy a llevar que nada tengo que poseer sino que vine a autodescubrirme a eso a crear y a a compartir esta medicina ancestral con con todo el mundo eso es lo que eso esa realización te llegó inmediatamente o fue un proceso que con el tiempo empezó a embarnecer así te lo pregunto porque mi experiencia si fue muy de mi experiencia fue muy bonita y si sentí una como como comenté hace rato como que unas nuevas preguntas pero con el paso del tiempo empecé a interpretarlas y darle respuestas yo entendí que que era la cosa que estaba haciendo era el propósito no el apego antes a lo mejor lo podía hacer para obtener algo de eso que estaba haciendo me di cuenta que no era el obtener sino era el propósito de por qué lo hacía y me di cuenta que vine a este mundo por un propósito no para para obtener algo entonces me me ayudó una enseñanza y ahí fue cuando surgió todo de poder implementar más la medicina ancestral hacer este esta asociación juntar a todas las comunidades indígenas fue como que todo lo que me alimentó a poder llevar a este proyecto eso ¿cuánto duró el trip? pues para mí mucho tiempo pero realmente duró cinco minutos está bien cabrón pero todavía no se acaba no realmente siempre sigues como desdoblándolo y te va dando un aprendizaje y cada medicina todavía no se acaba es que lo bonito es soñar despierto ¿no? y el tuyo concretar todo este pues el mío también estuvo ¿fue el mismo día? no este fue otro día eso fue la primera ceremonia que que se había hecho yo no yo no asistí y luego hicimos otra este ya con la experiencia también de de lo que le había pasado a Fer y todo y y toda mi experiencia si estuvo yo yo la sentí un poco este liberadora pero el proceso fue fue duro para mí doloroso este pues yo también al principio yo estaba en una silla fumé y lo primero que pasa es que se te cierran los ojos ¿también lo mismo? sí el bufalvarious este lo primero que pasa es que se te cierran los ojos y y ahí es cuando ya entras a un trance donde pues ya no no estás en tu cuerpo o sea simplemente es conciencia te das cuenta que que lo que hay después de la vida es conciencia y esa conciencia es la la conciencia universal y cuando llegas a ese a ese punto yo en un inicio primero yo siento que este es el proceso este el humano es muy aprensivo en cuanto a las emociones en cuanto a lo que vive y va va si nunca había pasado una vida tan cerca de aquí eso no se escuchó verdad si nunca 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 me había pasado que cabrón ahorita pegan al cerro si 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 son un helicóptero muy bajo no se que pedo y como digo el ser humano es muy aprensivo y en mi caso siento que que tenía varias cosas este atoradas emocionalmente que al final de cuentas uno no sabe ni que entrar ahí y tienes un peso emocional energético que tienes que librar de cierta forma y la manera en que yo lo pude librar fue con esta vivencia este trance y bueno como te digo primero entré en esa parte de ver todo así oscuro y yo si me sentía en una parte así como en el centro de toda la oscuridad y de repente empecé a sufrir o sea a sentir pues un sufrimiento raro y empecé a gritar yo sentía que estaba vomitando pero no podían abrir los ojos no sabía que pasaba con mi cuerpo yo nada sentía así como dolor o sea como que estaba liberando dolor así como vomitando sacando algo y bueno en esa experiencia pues ya la vista por fuera pues ya estaba ahí casi revolcándome la madre pero el punto fue que al pasar todo ese sufrimiento después de que viví toda esa vivencia llegué a un punto donde ya era pura paz o sea después de todo el sufrimiento y el desapego energético que yo de esa manera ya interpreto después de varios tiempos llegué a la parte donde es pura paz o sea te llenas de cierta manera empieza una vibra dentro de esa conciencia universal donde te empieza a llenar de pura energía pura energía bien chingona y de repente pum abres los ojos y en ese sentido pues yo ya estaba empezando una silla y abrí los ojos y estaba en el piso tirado bueno en el zacate así arrancando pedazos de zacate y la madre abro los ojos y empiezo a ver todo diferente desde que abrí los ojos después de todo ese proceso veo todo así más lúcido como en 4K la madre o sea todo muy bonito y muchos fractales desde el piso veía como que todos los fractales en el zacate volteaba para arriba y veía el cielo bien chingón y pues muy padre la experiencia que ahí con el chamán las maracas y así no pero si es algo que no que no entiendes en el momento sino hasta después te va cayendo el 20 de lo que viviste porque si es algo pues muy fuerte o sea simplemente te vas de tu cuerpo y llegas a ese colectivo de conciencia universal y te das cuenta que no es como un tipo de droga de que ay déjame meto esto porque está bien padre no o sea volverlo a hacer es volver a enfrentarte a ti mismo es algo muy fuerte es muy duro yo a mí recreativamente no creo que alguien a mí sí en el tema de las changas en un principio o sea ya después esto fue hace como dos años y yo creo que es lo más fuerte en ese rama que yo me quisiera meter porque si no es nada recreativo tú y yo fuimos al pinto después llevabas 40 minutos que te habías metido esa mamada eso fue como el año ¿dónde fue eso? ¿dónde lo probaste? en Santiago aquí con Pepe Madero le mando un saludos ahí el creativo 60 y no sé qué estés con él y hablamos sobre eso Bobby casi me despide como su manager sí digo también lo doloroso de estas experiencias es que muchas veces este tipo de realizaciones genera un cambio y el cambio resignifique el pasado o sea te empiezas a dar cuenta que vergas llevo tantos años cagándolo sí cagándola güey y eso es dolorosísimo güey sí sí ver los errores duele pero no verlos yo creo que duele más es postergarlos y eventualmente los estás haciendo y hay veces que sabes que los tienes pero los ignoras y yo creo que este parte de despertar o sea el poder morir y reír de cierta manera y llevar todo ese desapeo o sea a mí yo me sentía después de ese trance este más ligero como si hubiera bajado de peso o sea ya era una energía más limpia la que yo mismo portaba y te das cuenta que a final de cuentas es eso o sea de aquí te vas sin nada simplemente lo único que puedes aportar es al cambio y a la conciencia de cómo puedes hacer un cambio dentro de pues de este mundo qué tipo de despertar puedes dejar al momento de irte porque los negocios todo se va a quedar y se dan un buen beneficio como lo que es el caso que buscamos hacer con parades que son productos de salud que sea todo un impulso hacia esa parte pues te vas con una conciencia este pues de cierta manera más a gusto es decir bueno pude hacer algo este por todos mis objetivos en mi vida trabajé algo y se quedó permeando un mensaje a mí lo que me emociona mucho es que se le aplique justamente el rigor médico y científico a este tipo de sustancias porque insisto aunque por más transformativa que fue la experiencia no la podría recomendar porque no sé qué te van a dar no sé qué dosis te van a dar o sea a mí me da un poco de miedo el hecho de que a lo mejor en 20 años que ya se entre este rigor digan no mames te metiste un vergo te debiste haber metido una octava parte de lo que te metiste fíjate que alguien muy interesante es Jacobo Grimber güey ese caso es una mamada estaba hablando con eso con mi amigo Farid Díaz que sacó un documental y habló con todos está muy buena esa historia él se enfocaba en estudiar toda la parte chamánica como conllevaba todos esos encuentros de rituales y todo y a final de cuentas llegó una teoría muy interesante ¿te sabes la historia de Jacobo Grimber? no a detalle pero sí me sé varios échate un resumencito es un genio es muy relevante la teoría sintérgica la ley de la sintérgia o sea el universo viene de la mente uno mismo lo crea lo ve y a final de cuentas crea su realidad y digo él lo explica más técnico y mucho más entendible pero sí es algo que después de la experiencia del bufo puedes entender que sí o sea el universo jala con leyes así como el mundo jala con leyes el universo también y esas leyes universales si uno sabe cómo aplicarlas y cómo usarlas en su día a día cambia tu vida hacia mucho significado entonces todo eso existe la ley de la atracción ahorita poder estar aquí platicando con ustedes vean o no es una ley de atracción que quieran o no nosotros visionamos a que esto un día pasara y los veíamos y todo y ahorita ya estamos aquí ¿cómo fue de su lado? digo cambiando medio digo sigue pendiente la de tu abuelo realmente muy bonito el mensaje que da mi abuelo detrás de la misma experiencia que yo viví yo le hablé un día un domingo ¿tu abuelo estaba en ese momento en la experiencia que viviste o es otra? es otra sí es otra ya y le hablé un domingo y le dije oye pues hablé con un chamal lo trajimos de Sonora aquí está estamos yendo a esta medicina y se animó y hizo la la ceremonia tu abuelo con 16 es que mucho de mi insistió o sea eso se me hace un cabrón porque que cabrón o sea un wey de 78 años un vergazo o sea que ya tiene pues un chingo experiencia en la vida no mames es un vergazo de 78 años si va a los 78 en la neta ni de pego ni de pego oye pero yo lo veo más joven desde que yo sí oye yo platico con él y en verdad dice oye no nunca me hubiera imaginado esto en mi vida yo creo que el impacto de la experiencia es inversamente proporcional a la edad en el sentido que entre más grandes seas más te pega claro wey porque son más años viviendo bajo este yugo que rompe yo me di cuenta la experiencia si es muy diferente cada persona no sé si para bien la rompe yo creo que eventualmente es para bien siento que a los 78 años digo a ver wey es un salto de fe pero yo creo yo sí tengo la fe de que es para bien he escuchado muy pocas personas decir que el o sea el como embarnese wey el trip es para mal de hecho tal vez a nadie wey si me explico entonces creo que para una persona de 78 años que ya los 78 años tú mismo te desprendiste muchas cosas porque la vida te hizo desprenderte muchas cosas y luego te metes una sustancia que te hace desprenderte más cosas es muy difícil que sea para mal que tal si no tienes el tiempo para reivindicarte o sea si no sé wey pues ahí mismo lo perdonas no por lo que entiendo o sea es justo en ese mismo vacío al principio mi mamá me dijo ¿qué te pasa? tu mamá también hizo eso no 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 mi mamá me dijo estaría padre la verdad también me gustaría que mi mamá lo hiciera pero me dijo ¿qué te pasa? claro que no y así como en forma de regaño después platicó con mi abuelo y me dijo oye Fer qué bueno que lo hiciste o sea se retractó y me dijo no la verdad que qué bueno platiqué con tu abuelo y me empezó a decir todas las bondades que tiene cómo interiorizó en él cómo le dio más claridad en lo que está haciendo y dije wow o sea si impactó en alguien que amo que es mi abuelo mi familia y como mi mamá ya lo ve de esa manera porque pues tienen el tabú la información este de sus papás y toda esta línea que viene entonces pues para mí fue muy bonito escuchar a mi mamá que mi abuelo le haya contado que la ayudó en su vida que ibas a preguntar te hiciste un paréntesis antes de de tu comentario se te olvidó no no este iba a cambiar de tema wey pero 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 o sea cuál fue la o sea que como la no hables adelante el micro ah perdón la cuál fue la conclusión de ese trip de una persona de 78 años haciéndolo o sea cuál cuál es así como no sé digo si se te viene que nunca es tarde para experimentar yo creo que que al final de cuentas se llevó el mensaje y ahorita lo ves de una manera diferente o sea le fue positivo si le fue muy positivo ya pues yo iba a cambiar un verbo el tema wey pero si quieras digo sobre este tema creo que ya ya creo que lo lo cerramos bastante bien yo digo yo tenía más preguntas sobre palazuelos que queríamos hablar cómo llegaron con él y sobre bueno marcos antes ya nos contaron tú querías abordarlo si era era más o menos por esa línea que de hecho el de palazuelos ustedes dos salieron en el episodio e hicieron un pequeño cambio que los presenta que dice que anda con los fernandos antes de pasarle de palazuelos para ustedes dentro de lo que sea significa lo que los dos se llaman fernando pues está padre sincronía sí 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 está padre los fernandos está raro porque son los fernandos pero también a los dos le dicen fer o no ahí le dicen más cárcamo pero si gritan fer voltean los dos pues yo sí volteo tú no te identificas con fer le dicen más cárcamo pero siempre cuando llegamos a unas reuniones ah cómo te llamas fernando y tú fernando y la risa los fernandos es como el icebreaker sí pero aparte tienen como un bro o sea transmiten como tener un bro chido y está padre porque ya no se olvida el nombre es de que fernando te lo refirma ya es de que los fernandos así entonces aparte apellido rima con cáñamo así dijo palazuelos de hecho se equivocó y de repente dijo sí la planta de cárcamo y quería decir la cáñamo en el creativo no me di cuenta así dijo sí está la planta de cárcamo y yo mi planta estaría padre ¿cómo llegan con palazuelos? o sea palazuelos estuvo interesante nosotros hicimos una apertura ahí en Tulum de una sucursal y un chavo que fue a la tienda lo conocía palazuelos le gustó mucho le contó y nos llevó con él ahí a la jao y pues ya platicando y emocionadísimo desde el primer momento él dijo no manches yo quería poner la sucursal ahí y digo al final de cuentas sí está en un proceso de la apertura de la sucursal ahí en Acapulco porque Tulum el espacio ya está lleno pero pero sí no está la sucursal en Tulum sí él quería Tulum pero pues ya teníamos las sucursales que cabían para Tulum ya no se puede abrir pero como quiera le interesó mucho el proyecto y él apoya mucho este tema del cannabis entonces pues seguimos con pláticas con él y pues le interesó adquirir acciones de la empresa y pues integró haciendo yo quiero abrir mis franquicias pero quiero formar parte también de la compañía entonces dijimos pues vamos a platicarlo fuimos allá a Centro Fox lo platicamos con con Marcos con Fox con nosotros y pues decidimos hacer la la integración y ya está ahí en la ¿les sorprendió la personalidad de Palazuelos? se los pregunto porque a mí se me sorprendió gratamente o sea se me hizo me cayó muy bien desde que llegó me acuerdo que me dijo no existe un Roberto pendejo porque Roberto Palazuelos ya nos llamamos igual y me acuerdo que llegó y no conocía como mucho el programa pero se desenvolvió muy bien y a su episodio le fue bastante chido y luego me lo topé cuando grabé el episodio con Juan Pazurita que me tiré el paracaídas él había grabado antes y me acuerdo que lo vi a la distancia y dije ah pues ahí está el Palazuelos deja voy a saludar a ver si se acuerda de mí y él fue el que me vio y me dijo ay que pedo tocayo y se me hizo como muy buen pedo muy sabio Roberto la verdad muy inteligente le gusta también todo esto de la espiritualidad y por eso también convivimos muy bien en todo ese sentido tiene muchas experiencias también Roberto que no ha vivido te cuento de todo está muy interesante platicar con él siempre y ya digo sé que es una pregunta a lo mejor muy básica pero ¿por qué Paradise? pues realmente él le puso pero se llamaba Smoke Paradise ok en principio le quitamos el Smoke porque nos cerraba mucho en la fase 1 entonces quitamos el Smoke dejamos el Paradise y le cambiamos el logo porque antes era un changuito con lentes aventando humo y así pudimos verticalizar y llegar a un público más amplio todo lo que es salud diversión bienestar entonces esa fue la transición a ¿por qué Paradise? si se llevó a llamar Smoke Paradise planteó el nombre a mí me gustó y con ese le dimos para adelante no sé si tengas alguna duda que conecte el tema yo ya tengo dudas puntuales que no tienen nada que ver con el tema pero me gustaría platicarlas primero que nada la diferencia entre indica y sativa realmente existe es tan tan polarizante como es o sea como parece ser o la realidad es que todas son como un intermedio y de dónde nace si pues bueno son no sabes que antes de entrar ese tema que si lo quiero tocar ya me acordé de la otra duda que quería que quería tocar que hablábamos un poco sobre el estigma que tienen las drogas y en general también la marihuana o sea incluso el definir a alguien como marihuana a generaciones previas era como un vato que me asaltó un marihuana o sea era una connotación muy negativa que ni siquiera tenía que ver con los efectos de la droga de dónde sale ese efecto dónde sale el tabú a la planta dónde sale el estigma a consumir marihuana por qué la prohibición las grandes industrias la industria del algodón la industria farmacéutica financió campañas negativas sobre sobre el cannabis y de ahí se empieza a desenvolver porque les iba a perjudicar en su negocio al algodón al algodón como pero como competencia en el tema textil en lo textil y en lo medicinal pues en toda la medicina ok entonces sale todo este estigma y desinformación y así se va luego prohíben el cannabis y a través de esa prohibición pues si ya el gobierno dice que algo está mal pues todos piensan que está mal entonces como si está legal los cigarros y son dañinos entonces pues al final son intereses económicos que siempre ha movido al gobierno y los intereses privados crees también que tenga algo que ver el tema de que esta planta al fomentarte que hagas estas conexiones que a lo mejor sin estar bajo la influencia ves o sea expande tu capacidad semántica eso no conviene al status quo el tener ciudadanos que si totalmente y realmente nosotros tenemos esos receptores o sea lo podemos llevar también a través sin esas sin esas medicinas porque esos receptores los tenemos nosotros los podemos activar a través de la meditación el receptor del sapo que contaba es a través de la glándula pineal y a través de varios receptores que nosotros ya la tenemos nada más que no lo activamos en esas cantidades de dimetriptamina por ejemplo que es lo que tiene dentro la glándula pero lo podemos generar lo podemos generar si meditamos y nos interiorizamos con nosotros mismos pero generas generas que al meditar melatonina melatonina pero eso tiene que ver con los receptores endocannabinoides no yo te estoy hablando ahorita de eso pero por ejemplo esos receptores nosotros ya los tenemos o sea quiere decir que todos esos son herramientas que nos impulsan hacia eso pero es algo que ya lo tienes tú integrado me entiendes digo preguntas si yo digo otra vez regresando un poquito el tema de los socios o sea franquizatarios así o inclusive los socios o el consejo como algo así que digas fue un gran reto convencer o no tanto convencer sino inclusive hasta llegar a esa persona hace una anécdota que se les venga a la mente pues realmente es algo de una forma muy natural con los accionistas de la empresa nunca ha habido un tipo de convencimiento y ni con una intención de asociarlos se ha dado o sea hemos platicado el proyecto hemos visto el valor que aportan lo que aportamos y hemos creado ahí la la fusión con ellos pero se ha dado una forma muy natural y dejando los tiempos que corran por sí solos y con los con los franquizatarios así alguna anécdota ahí digo que se pueda compartir que digas de que ay cabrón esta fue un retote pues yo creo que el reto más difícil fue cuando fuimos arquitectos eran constructoras sí al principio las franquicias nosotros era llave en mano era compraban la franquicia y nosotros las habilitábamos de un momento que estábamos habilitando 20 sucursales al mismo tiempo entonces ya este rollo era un tema de dirigir una obra el día a día ya no tenía nada que ver con veíamos a todos los contratistas íbamos a todas las tiendas y eso era era muy difícil porque el franquiciatal era de que no pues este clima me gusta más de este lado o porque esto detallitos muy en específico sobre la chapa de la puerta lo que sea o sea siempre había un tema en lo arquitectónico en la construcción del lugar hasta que después entendimos el modelo como podíamos dirigir también sin perder la la identidad de las sucursales dirigiendo la obra y que los franquiciatarios habilitaran sus sucursales y eso nos dio pues mucho más expansión y ya dirigíamos las obras que los franquiciatarios llevaban y no nosotros llevarlas directamente entonces creo que ese fue un gran reto el transformar la idea de no construir las tiendas y apoyarnos con los franquiciatarios para construirlas ahora a mi me llama mucho mucho la atención creo que en la peat te has dado cuenta de que me llama un verbo la atención como el detrás de cámaras en la mente de alguien de lo que sucede previo a que a que suceda algo o sea el momento increíblemente no hemos fumado increíblemente el siguiente podcast nos echamos un churrito la siguiente es que los cuatro nos echamos un o sea como ese momento previo yo me acuerdo no me acuerdo muy bien de como hicieron pero es decir creo que estaría chido cotorrear con Roberto o sea como llegan a esa conclusión de decir como ese primer paso que al final del día hizo que hoy estuviéramos aquí mucho conectado con eso que dicen evidentemente uno nota cuando un proyecto le está yendo bien y en este sentido pues vimos una oportunidad de poder relacionar lo que se está haciendo el informar de una manera más masiva todo lo que es el beneficio del cannabis y los estigmas caen por detrás y pues al contar con estas personas apoyando a la empresa e integrantes de la empresa pues vimos un canal de comunicación importante el poder venir aquí con ustedes y de esta manera pues hacer la sinergia con las personas que están dentro de la empresa y bueno todo en su momento llega y pues bueno ahorita nos toca a nosotros estar aquí platicando pero si yo creo que todo a final de cuentas antes de que pase lo creas en la mente y después de crearlo aquí aparece en tu realidad y eso es algo pues eso es ley universal o sea todo es mentalismo a ver que hicimos alguna otra pregunta que tengan no adelante están chidas las preguntas el chile es un gran co-host era mucho la responsabilidad de ser co-host de Roberto Martínez del castro de México digo nos vamos a las preguntas puntuales que no respondimos a ti va y indica ¿qué platicarías? pues bueno realmente si tienen un efecto cada una diferente te das cuenta inclusive en la hoja de la planta cada hoja es diferente las hojas de la sativa es diferente a la indica y es cuando te das cuenta que tipo de planta es la indica es meramente para poder conciliar el sueño para poder estar de una manera más a gusto más relajado y la sativa pues es para como el día a día te despiertas te puedes aventar algún edible alguna fumadita de algo sativa y pues vas a estar con toda la actitud prendido ¿la planta es la misma? ¿el tratamiento en qué se distingue una de la otra? es la genética la genética es lo que cambia y ahí la variación en el THC es lo que te va a cambiar hacia el efecto ya sea índico o sativa ¿el porcentaje THC es lo que determina la sativa índica? no, no el porcentaje THC sino la genética de la planta y bueno las sativas dan el efecto en el THC más para arriba y las índicas tienen un efecto en el THC más para abajo más de poder dormir de estar a gusto estrés ansiedad y también si lo juntas con todos los cannabinoides que tiene la sativa la índica pues la sativa tiene más CDN la sativa tiene más CDG o sea cosas de esas que también ayudan a esa característica de la planta decir esta es para dormir y esta es para tal ¿qué es CDN ADG? bueno pues son todos los cannabinoides que va teniendo la planta y hay pues más de mil pero no están estudiados todos es de la molécula son moléculas que tiene la planta tipo CBD CBD CDN CDG este HHC THC este hay muchos pues bueno digo para cerrar algún tema que se les hace a ustedes relevante tocar wey chele chele mavo tenía como cinco preguntas wey wey tú exprime las preguntas es que wey la verdad les voy a decir les voy a decir por qué wey o sea y yo se lo dije a Roberto bien cabrón wey o sea Roberto y yo tenemos una dinámica de conversaciones muy rápidas wey nuestro día a día para dar un poco de contexto Roberto wey pues al final hay días que graba dos capítulos al día wey o sea tiene momentos limitados y al final yo represento también a 32 talentos wey entonces como que tenemos este pedo de ser muy y le digo que wey acabo de conocer unos emprendedores unos empresarios que al chile me llamaron un vergo la atención wey o sea son cabrones muy vivos wey o sea son weyes que en el mundo de negocios creo que lo han hecho bien y rara vez wey como que como que me sorprende no quiero sonar muy serio pero rara vez hay gente que de cara me sorprendieron estos weyes y una de esas cosas ahorita dentro de la conversación yo los conociente es que tú pues sí pero a ti no te vean sorprendido pero no habíamos dedicado así no no pero tú me habías pasado el contacto wey y yo te dije es que con Mabo nos fuimos a comer y estuvimos quedando dos horas y contigo nada más te fuimos ahí con Fox fue rápido con Fox Marcos y Palazuelos pero en los podcast no fue acabo de conocer más bien te dije estos weyes me sorprendieron yo te pregunté que te pareció y me comentaste estos weyes me sorprendieron y que fue lo que te sorprendió pues por ejemplo ahorita digo a ver cuántos años tienen 26 26 wey es una industria difícil de entrar es una industria con demasiados tabús con demasiados estereotipos es una industria que inclusive mucha gente hasta le sacaría la vuelta le daría miedo es una industria en la cual se metieron de lleno ganaron competidores su socio socialmente hablando más para las generaciones más grandes que pues a fin de cuentas te interesa la opinión de tus papás a partir de la pregunta hasta parece retórica a ver wey todo eso su socio es un ex presidente tiene a Marcos Dantos que se ha ganado su nombre Andrés Palazuelos que se ha ganado su nombre Roberto Roberto Andrés Palazuelos no Roberto Roberto Palazuelos pinches whisky hay que servir ya se va a comer tiempo de esto pero bueno o sea todo ese todas esas cosas wey pues al final de cuentas yo salí y dije wey cabrón son sorprendentes están fuera de lo común fuera de la norma de las personas con las que tal vez me toca regularmente platicar y ahorita algo que me sorprende bien cabrón de esta plática es todos lo que les decía todos estos proyectos que están haciendo con un equipo que no me parece tal vez el más grande como dirigen tiene que haber una clave para la eficiencia de la dirección está segmentado también en compañías por ejemplo nosotros tenemos un holding y ese holding tiene varias subsidiarias varias empresas una es la franquiciadora que es la encargada de desarrollar los puntos de venta otra es la comercializadora la cual abastece a los puntos de venta otra es el laboratorio el laboratorio que le comercializa el CEDIS y el CEDIS a las tiendas otra empresa el CEDIS es el centro de distribución el centro de distribución a todos los puntos de ahí salen los libros otra empresa que por cierto vayan a su parada más cercano a comprar los van a ver en todos los paradas todos los libros de creativo no faltan anuncios serán esos dos creativo y arte de perderse el pinche whisky ya me estaba armando el México lindo no está pero la neta los dos los dos que yo escribí son el creativo los meros buenos la neta es un gran paso eso es un gran paso y tú como que tenías muy claro el tema de el tema de venderlo en tiendas físicas para ti para mi era importante no había encontrado una distribución que me convenciera buscamos librerías buscamos que nosotros podamos distribuirlo la verdad el chile gracias para que todos vayan a paradas más cercano hay ciento ciento cuantos puntos ciento once ciento once ya no hay excusas tienen que ir y ahí compran otra cosa de pasada lo que les interese tienen buena merch tienen estos gorritos que ahorita al final me gustaría ponerme la gorra así siempre que haya querido tener como una presentación así de que no bueno pues estamos entrando al equipo como futbolista se pone la camisa batalló batalló para ponerme por mi chongo te interrumpí bien ojete no 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 disculpa el whisky son varias compañías una es la franquiciadora la comercializadora la empresa de medicinas la de laboratorio una empresa este es la dedicada se te emujo el chongo bueno más bien las asociaciones una asociación es la de las comunidades indígenas otra asociación es la del club de consumo que también viene bien interesante esa parte esa parte el club de consumo muy muy interesante y tiene uno de innovación o quien le quien le da seguimiento a la ejecución de todas esas ideas es asignar un líder por cada subsidiaria project manager y ellos se encargan de su célula operativa que es su ranigrama operacional y ha batallado un chingo güey con esa persona güey o sea que es que que logra ejecutar las ideas no total y es importante por eso tener a un líder dentro de cada proyecto alineado con la visión y que esa visión la pueda adoptar a la cultura de trabajo dentro de su de su ranigrama yo diría que lo más importante de una compañía es el capital humano si no sin duda o sea puedes tener miles de millones de dólares pero si tienes un mal equipo no vas a hacer nada puedes no tener recursos pero tienes un muy buen equipo y generas todo el capital humano es lo más importante le mando un equipo un saludo le mandas un equipo al saludo de hecho si quiero otro si eso de la apertura de clubs de cannabis es algo en lo que hemos estado trabajando tú también muy fuerte ya estamos abriendo el primer club aquí en monterrey donde tú vas a poder llegar al club hacerte miembro del club y ya siendo miembro del club podrás consumir cannabis adentro del club a ver quiero hacerte una pregunta desde el punto de vista soy una persona que está escuchando el podcast y me interesa saber más de este tema a dónde me mandas a las redes sociales a una página dónde voy en paradisehop.mx ahí está toda la información de paradise y ahí mismo paradise te canaliza con la asociación para que puedas hacerte miembro del club desde ahí es el portal que te lleva a poderte hacer miembro de este club son ciertos requisitos básicos como tu identificación un recibo de domicilio ciertos datos que pedimos se firma un contrato donde se estipulan todo lo que ejerce el club y todo lo que hace el club decides hacerte miembro de él y listo ya eres miembro del club donde podrás ir a ese club a poder no sólo consumir cannabis sino va a ser va a tener su área alimenticia vamos a vender alimentos vamos a vender bebidas y vamos a poder hacer todo eso este wey al chile verguísimo está bien interesante su historia y se los dije desde el primer día wey los felicité bien cabrón por lo que estaban haciendo y lo mantengo wey al chile para mí es un placer wey siempre yo he creído wey que lo que yo más disfruto de mi jale más que conocer gente porque no creas que lo disfruto tanto el conocer gente nueva parece que soy más extrovertido de lo que verdaderamente soy es que mi jale es el centro de muchas personalidades muy distintas y de muchos líderes y de personas que están haciendo cosas bien chingonas y al final le cuentas me toca aprender un vergo de una personalidad como la de Roberto ahora que ustedes son socios de ustedes tienes a Farid tienes a Diego Rosarín tienes a Maurice y tienes a Jessica Fernández como que ser una esponja de cierta forma o estar en medio de muchas cosas que pasan en su jale a mí yo creo que es lo que más me gusta de mi jale y verguísima que ahora me tocó también aprender y escuchar a mí me impresiona todo lo que has desarrollado porque lo hiciste en una etapa donde no existía o sea crear tu compañía tu empresa y lo que has logrado toda la gente de valor que tienes que al final Mauricio profesionalizó mucho el negocio y al final es gente de valor porque no tiene una línea donde la gente aporta un mensaje a la gente entonces eso está bien chingón me mama la hora en la que todos nos empezamos a chupar el pixel es la parte bonita del podcast la parte bonita donde todos nos tiramos flores es que no sé si salió o no salud salud hermanos que acá mi compa cárcamo ya no está tomando porque así se puso hasta el pito en año ¿ya habías hecho detox tú o no? no es la primera vez que dejas de tomar en cuánto tiempo pues siempre o sea llevan una vida muy orientada hacia la fiesta o no tanto porque tiene una exigencia laboral muy grande pero también pues grande o sea muchos de los creativos que se han armado han sido también gracias a ustedes obviamente los tres obvios son Palazuelos Fox y Marcus Dantos pero también han estado presente en el de Junior H Dominguero Robot si Robot o sea han estado ahí como ese que también lo agradezco un chingo como ese ese actor fantasma dentro de muchos creativos pero pues también gravitan mucho hacia el tema de la fiesta pues estos güeyes también sí fíjate que esas son nuestras fiestas o sea cuando hacemos o salimos de fiestas es por un propósito o con un objetivo generar una relación o hacer algo pero no no soy tanto de de irme a fiesta al menos que tenga un por qué lo voy a hacer también al babo como lo conocieron pero si nos hemos hecho unas fiestotas bien o sea se me imagino aventé todo el capítulo todo con todo y el corte que se iba a hacer sí sí ha estado padre ahí las fiestas que hemos armado en la casa ha venido a cantar nata invitamos a nuestros amigos y amigas y junior y un chorro de gente la verdad que que ya estando ahí pues así se va se va dando no es como que pues ahora invitan objetos claro que sí al babo al babo como lo conocieron güey de hecho cuando grabé el capítulo de creativo que ya está disponible el capítulo 300 con el babo me dijo que pedo que hice el cárcamo donde lo conocen es una gran imitación pues fíjate que el babo lo conozco antes de empezar Paradise o sea de hecho él también tenía ya una tienda de tenía una tienda de tatuajes y vendía algo de productos sí me contó en el capítulo que empezó y le dije bueno está bien interesante esto también lo vi en Miami lo vi así entonces creo que también se puede sumar parte del animarnos en este proyecto en haber conocido al babo y ver que ya comercializaba algo de productos de eso aparte en la industria de la mota pues es un actor fundamental bueno activista mexicana claro y muy sabio con mucha enseñanza la verdad yo le he aprendido mucho lo admiro mucho por todos los consejos que me ha dado me ha hecho también pensar varias cosas que no he ejecutado por por escucharlo sus consejos yo creo que es una persona que también ha vivido bastantes cosas y vale la pena escucharlo no y es un güey que supo estructurar también su negocio en varias ramas se supo diversificar ahorita en Babilonia que me tocó oír tiene un tattoo parlor tiene una barbería tiene el estudio tiene un chingo de cosas es un güey que realmente lo ha visto como una manera más también tiene la faceta de música obviamente pero también la faceta de negocios y lo que me interesó bien cabrón es que es un güey que se clava mucho en lo técnico o sea el vato cuando llegué estaba hablando sobre comprar un equipo de sonido y sabe mucho de la parte técnica y a mí eso me impresionó un vergo nos alineamos mucho en el sentido también de un mismo objetivo que es implantar la medicina ancestral él fue de las primeras personas que me empezó a hablar también de todo eso él constantemente hace ceremonias ahí en su casa con él y su familia entonces pues él ha dado un gran aprendizaje y creo que él también ha llegado a donde está ahorita gracias a eso y él lo dice él me dice yo cuando por ejemplo tomo ayahuasca me amplía mi red cerebral neuronal y me llega información y acaba en canciones o acaba en proyectos o me llegó esta revelación a través de que hice una película o sea le ha dado pues mucho muchos mensajes que ha guiado a través de la medicina también lo que me sorprendía mucho de la conversación es que él llegaba a conclusiones que yo había escuchado leído de otras personas pero él se notaba que había llegado en su propio camino eso me impresionó un chingo o sea muchas cosas y no recuerdo en específico porque la neta es que en ese capítulo no estaba también al 100 en mi 5 yo y menos al final pero me acuerdo que de repente decía cosas que decía no mames esto yo lo he escuchado acá pero él se notaba que él en su propio viaje había llegado a esa misma conclusión y eso me impresionó un chingo sí 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 es bien mágico él realmente es un güey es el brujo mayor es de las pocas personas que tiene un aura o sea una persona con aura es difícil de toparte y yo me he topado pocas personas que iba a la ver está tocando dentro del cuarto se siente como un aura y ese güey definitivamente como aura güey que entra al cuarto y se siente que el que entró al cuarto o sea se siente distinto güey por ejemplo también con palazuelos no palazuelos tiene un aura pero por ejemplo con asesino güey cuando entra con asesino dentro de la rama de los freestylers cuando entra se siente un aura bien cabrón sientes una presencia en el cuarto y con vago igual me acuerdo que lo estábamos esperando en su estudio cuando entra se siente que entra el vato güey todo mundo cambia o sea tiene un aura es la manera más sencilla de escribir un aura como cuando pinche dragón bolseta que tenían esas mamaditas así se siente que tiene un aura el vato y eso está cabrón es difícil toparte a alguien que tenga un aura si yo creo que todo ese poder lo ha logrado porque interioriza mucho en él es que la respuesta es en uno mismo está en uno mismo y él siempre habla de eso y esa manera hermética de vivir que tiene es una persona que va a muy pocas entrevistas vive pues con su gente es muy cerrado su círculo genera también ese misticismo también bárbara su hija es muy 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 amiga mía y realmente me ha dado mucho aprendizaje y ella también es la bruja mayor también porque ella la conocí también brevemente y pues toda la enseñanza que ha tenido y todo lo que ha vivido es admirable como lo ha llevado y hacia donde se dirige su carrera también está muy interesante en el tema de paradise en los próximos años hacia donde ven direccionada la marca que es lo que planean hacer platicamos un poquito sobre lo que quieren hacer de ¿cómo se llama el concepto? el club ¿qué otros temas? bueno así es donde visualizamos que se va a aperturar todo el área del área recreativa en estas primeras fases o sea visualizamos que se va a aperturar a través de clubs de consumo pero la idea es también ¿quieres explicar un poquito el cómo funciona un club? o sea ¿cómo va a poder eso ser algo operable o te lo quieres reservar? pues cuando salgas me gustaría dejarlo de sorpresa lo dejamos después para cuando ya esté es más podemos hacer un podcast en el primer club de consumo echando churritas ahorita hablabas del tema de las franquicias oh sí sí querías compartir un poco la intención de paradise es poder compartir el negocio con cualquiera que quiera formar parte de esta industria que va emergiendo en el país y en muchos otros y por lo mismo hicimos un modelo de negocio probado rentable y para compartir con cualquier persona que quiera incursionar en él y si hay alguien que esté con el interés de ver cómo poner su franquicia pueden entrar a paradisehop.mx ahí van a encontrarse con un video explicativo del modelo de negocio donde les explicamos cuáles son los siguientes pasos qué es tener un paradise cómo funciona cuáles son las ventajas los márgenes de operación en general la información técnica que ocupas para darle el siguiente paso que es llenar simplemente una solicitud con tus datos nosotros nos comunicamos y se agenda una cita para poder hacer la sesión para la venta de franquicia y ahí entramos en más tecnicismos donde les damos toda la información o dudas que puedan tener para la apertura de su franquicia ah wow oye me acordé un chingo güey la última vez la última vez que bueno la última el capítulo 51 en el que honoríficamente me invitaste y me sentí muy contento invitamos a la gente también a ver ese capítulo invitamos a la gente a ver el capítulo 51 tenemos el récord de menos vistas de todo el repertorio de creativo no creo no creo me gusta tener ese récord no son tan importantes las vistas son necesarias pero no son lo más importante bueno invitada la gente este qué te iba a decir pero me acuerdo que salí de ahí güey y y como que tú me hiciste preguntas bien chinguanas y creo que pues es lo que te caracteriza muy cabrón o sea como que sabes hacer preguntas que dices que dices verguísima que buena pregunta me estás haciendo pero yo a ver si elabora más güey me vamos a elaborar se acabó el capítulo güey y yo dije verga güey yo me quedé con las ganas de preguntarle a Roberto cosas güey o sea como como el tú me estuviste preguntando si te encargo y entonces pues sí güey digo no sé si hay algo o sea como que sabes como que o sea si hay algo del lado de los Fers güey que también de este lado quieran preguntar me quedé pensando porque eso le decía a Fer justo en el camino le dije oye me gustaría hacerle un chorro de preguntas a Roberto y me dice sí pero él es el que las hace normalmente es que te lo juro para nosotros que no estamos tan como que te quedas con la cosita de verga yo también le quería preguntar esto y no lo hice sabes sí pues pues nos llevaríamos otro episodio pero si cómo iniciaste por qué iniciaste cuál es tu objetivo con el programa este cuáles fueron tus primeras invitaciones cómo fuiste escalando tanto cómo has llevado ya te la muestro no por eso te digo eran muchas preguntas que se lleva todo un programa cuál escogerías este cuál es tu propósito con creativo mi propósito con creativo siento yo que es muy egoísta en el sentido de que realmente para mí lo más chingón de este podcast es que me ha abierto a conversaciones y he crecido yo no solamente profesionalmente sino que también personalmente entonces gravito a tener conversaciones que yo considero interesantes porque sé que crezco con cada conversación que tengo entonces para mí el propósito de creativo es una documentación de mi proceso de mi proceso de aprendizaje se me hace bien bonito por ejemplo regresar al creativo 100 creativo 50 y ver en qué momento estaba y compararlo con ahorita y eso me emociona porque ahorita es el creativo 300 no sé qué me emociona la idea de decir veras cuando vean el creativo 500 qué voy a pensar de esa versión de Roberto entonces para mí está bien chingón porque son como versiones de mí mismo y hay pláticas que genuinamente hacen que cambie a lo mejor no me doy cuenta en el momento pero la acumulación de ideas me vuelve una persona completamente distinta y para mí eso es el pues es un objetivo muy egoísta pero a fin de cuentas es lo que me motiva o sea genuinamente es la curiosidad y hacia dónde crees que vayan las entrevistas más adelante o sea has entrevistado artistas has entrevistado pues a todo tipo de personalidades pero pues he visto que de repente ahora por ejemplo con Salinas Pliego es un empresario empiezas a agarrar diferentes perfiles cuál ahora ves como un nuevo segmento que puedes meter a creativo como para capitalizar la información a tus audientes y compartir ese valor creo que para mí el año creativo empieza en el 2016 empezó como una manera de yo dejo de hacer contenido en el formato blog porque no me gustaba tanto me doy cuenta que la verdad no me representaba ese contenido y encuentro en el podcast una manera de hacer contenido conociendo gente y aparte promocionando mis productos que en ese momento era mi primer libro y después mi segundo libro creativo entonces para mí era la excusa perfecta para conectar con gente y aparte no dejar de estar presente en redes sociales después dejo de hacer contenido porque esa razón no me encantaba y cuando regreso al podcast que fue como en el 2020 mi intención si era más de bueno vamos a ser más grande este proyecto vamos a crecer vamos a ser lo más conocido vamos a implementar todas las ideas que a mí se me ocurrieron mientras era director creativo de mi agencia vamos a implementarlas ahora en mi propio proyecto para empezar a crecerlo y para mí el 2020 se trató de eso de crecer el proyecto el 2021 también un poquito el 2022 la verdad es que llegué a un punto en donde el proyecto estaba lo suficientemente pegado para decir de que bueno ya mi prioridad no nada más es crecer o sea quiero disfrutar realmente estar haciendo esto en lugar de estar intentando buscar al vato más popular al güey que me va a traer mejores visitas ya no necesito yo depender de otra persona externa sino ya con ya con mi propia imagen puedo llegar a tener a lo mejor no el vídeo más viral pero un vídeo lo suficientemente popular para yo poder vivir de ello entonces mi intención con el proyecto empezó a evolucionar en el sentido de decir bueno las vistas ya no son lo más importante quiero realmente tener conversaciones significativas y me empecé a dar cuenta que mediante la 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 profundidad de las relaciones puedes acceder a distintos niveles de conversación entonces por ejemplo para mí el primer episodio con una persona es muy protocolario pero el segundo es un poco más profundo y el tercero es un poco más profundo entonces empiezo a tener invitados recurrentes que son una pieza fundamental de creativo y les agradezco infinitamente porque ellos son gran parte de por qué el proyecto está en donde está y me empiezo a topar con temas que a lo mejor no hubiera abordado en una primera plática entonces empiezo a conocerme más de mí mismo y para mí eso es creativo encontrar ese grupo de personas con las que genera una relación de amistad y tener estas conversiones bien interesantes que creo que nos enriquezan a los dos y pues personajes como Farid como Diego Rosarín como Adrián Marcelo como Jacobo que aunque no estén creativos estén cosas como este grupo de amigos que he empezado a generar para mí ya se trata este proyecto y obviamente también abierto al tener la conversión interesante y platicar con esta persona que a lo mejor no la conozco pero seguramente se hace una conversación bien cabrona con ella o yo tengo el interés de hacerlo pero ya no depender solamente de esos vergasos que siento que en su momento sí dependía de entonces ha evolucionado un poquito la intención de creativo y se ha visto se ha visto sí güey la neta yo lo disfruto un chingo o sea así genuinamente a mí me gusta mucho grabar podcast me gusta mucho tanto escuchar como platicar e incluso esta conversación güey la neta es que la disfruté bastante igualmente salud salud pues otra vez aquí mi compa mauricio no pero si vergüicio güey la neta lo decías y como a mi compa mauricio le dicen el estornudo salud güey que fregón que tienes ya tienes 30 años que fregón que tienes ya a moti aquí en ustedes me mandaron sea moti para que lo vean es igual que el logo ahí lo van a ver en todas las avenidas porque mandamos a hacer como como 150 botargas entonces van a estar afuera de cada sucursal en varias avenidas bailando tiene bracitos medio incómodos ¿no? sí es que así es la botarga se la pusimos al peluche porque literal la botarga le mete las manos así y está saludando así se llama moti moti para que cuando lo vean en la calle le tomen video y lo suban y lo etiqueten también vayan a las tiendas paradis y busquen la hay que aventar como como se llama el cartón de mi Roberto 3D el Roberto 3D sí 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 bueno es 2D es 2D sí pues la imagen tuya es Roberto Tamayo Real sí Roberto Tamayo Real para que todos se tomen foto con él Roberto de cartón Roberto de cartón y nos etiqueten allá aquí luego te traemos uno para que lo tengas sí estaría bueno tenerlo por acá y pues bueno Mauricio algo más que no pues yo nada más cierro wey ha sido un placer este justamente ese trip que hablabas de como todo el proceso ha ido cambiando o sea ha sido ha estado chido wey ver todo eso wey o sea te conozco pues ya desde desde hace bastantito tiempo wey si lo ves 5 años pues ya es un gran porcentaje de la vida wey y he visto ese proceso y está bien chingón que que pronto wey la vida con como que nos llegue que nos lleve a que ese camino se conjunte con más personas wey y que también sean personas que están haciendo cosas chidas wey y que también sean conversaciones padres pero no son conversaciones sino que su proyecto de vida wey pues de pronto también sume en mi caso en particular al proyecto mío y está bien el chile se me hace bien chingón un brindis de clausura no te quieres saber saludo y pues bueno creo que con esto cerramos el episodio no sé si quieran agregar algo wey si total pues un gusto este episodio nuestro primer episodio también que grabamos y que sea con ustedes esto huele huele a un formato recurrente o sea lo podríamos volver a armar sin pedos la gente dirá si la gente dirá pero si no un honor tenerlos de socios que sean socios de la compañía pronto va a haber toda la gente pues la inauguración ya con todos los socios juntos haciendo ahí este grandes proyectos y pues un honor muchas gracias salud 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 el otro Fernando algo más que se nos haya que se nos haya que quieras agregar ya para cerrar no pues por mi parte este muy contento por esta invitación por esta gran asociación que estamos haciendo y y siento que quedamos encaminados hacia el mismo objetivo que al final de cuentas es llegar a a la mayor cantidad de personas repartir un mensaje que haga este cambio y poderlo ver beneficiado en una industria donde beneficia a todas las personas que participen y pues muy contento la verdad de poder compartir aquí las experiencias que hemos vivido digo falten muchas pero si si hay mucho este por detrás que que hay dentro del proyecto que que se irá destapando más adelante que ahorita pues no no podremos contar pero si vendrán cambios muy interesantes para este año y ahorita pues estamos en este periodo de consolidación y de crecimiento para igual invitando a la gente que quiera sumar parte a la empresa a esta a este movimiento que estamos haciendo a través de las sucursales pueden pueden hacerlo este pueden integrarse y verse beneficiados de esta tercera fase que esperamos venga muy pronto esperamos que si te vas a saltar tu salud wey no no te la voy agarrando el vaso esto es un trago nada pues bueno con esto terminamos el episodio creativo mandamos a la gente a paradisehop.mx mpv management también se lo quieres mandar hay a la gente que vaya a mpv management de repente te subes historias en mpv management muy rara vez pero si ahí se le porque no ahí se le recibirá claro tú eres mpv o sea mpv eres tú sí sí le falta está bien pero con eso si apenas el nombre así es la compañía fue un accidente luego contra el motivo no pues en el capítulo 50 o sea vaya wey no pensaba tuvo simbología formar una agencia con ese nombre wey simplemente le prestaba servicios legales a farid wey y literalmente me hizo un logo de esos así de que el logo es gratis punto com wey y le puse mi nombre y me salió uno que salía en pv entonces le puse así y lo era en pv asesoría legal wey porque yo soy abogado y le ponía ese pedo nada más para ser más formal las cartas y las propuestas membretadas y los dictámenes que le hacía a farid wey y a algunos otros clientes y entonces pues ya se quedó así wey ya tenía una empresa eh terminaste de líder de muchas influencias sí wey qué fregón sí pues parte de o sea parte de de sus equipos de trabajo wey honrada y muy contentamente la neta pues la neta qué chingón capítulo la neta qué chingón que vinieron acá al podcast y pues a toda la gente que escuchó este episodio creativo les agradecemos les mandamos un fuerte abrazo ojalá que lo hayan disfrutado todo como yo y nos vemos en el próximo episodio creativo salud salud nos vemos salud 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 ya el último salud diría Mau salud 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 salud